A esta hora le vamos a dar el contacto informativo a nuestro compañero Luis Aragua, que se encuentra en la Asamblea. Bueno, también encontramos en estos momentos acá en la salida oeste de la Asamblea Nacional, lugar donde ya el pueblo venezolano comienza a hacer acto de presencia para respaldar ese instrumento de ley que pidió el Presidente de la República, esa ley habilitante que le garantizará tanto el Presidente de la República como el propio pueblo venezolano poder legislar en materia de seguridad nacional una vez sea aprobado su instrumento jurídico. Pero vamos a comenzar de inmediato con este pueblo venezolano desbordado el día de hoy que son los protagonistas principales del día de hoy. Su nombre, por favor. Día Pedro Luis, CLP de la Parroquia Coche. ¿Cuál es el mensaje del día de hoy? El mensaje del día de hoy es enviarle al mundo un mensaje contundente de que Venezuela no está sola. Venezuela se defiende con todos los reglamentos que ha implementado nuestro comandante en jefe, Hugo Rachael Chávez Fría. En apoyo también al legado que él nos dejó. También le agradecemos a la UNASUR, a Celaya, a Correa, a Evo Morales, a Rusia, a China, que también se ha pronunciado en defensa de esta patria soberana, libre e independiente. ¿Qué demuestran esos pronunciamientos? Los pronunciamientos... Que Venezuela no está sola, compañero. Venezuela no está sola. Venezuela está con el legado de Chávez rodilla en tierra, compañero. ¿Su nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Tamari Hernández y hablo en representación de los CLP a nivel de Caracas. Mi mensaje es al mundo entero. Chávez no murió, se multiplicó. Y aquí está, hechos millones. La revolución bolivariana no está sola. Tiene un pueblo combativo dispuesto a defender esta revolución con nuestras vidas y necesarios. Por la patria grande que soñó Chávez para nuestros hijos Caracas presente y siempre consecuente. Hoy todos somos Chávez. Cuando el comandante Chávez nos hablaba del plan de la patria, dejó blindado el corazón de todos los venezolanos. Con el UNASUR, con el ALBA, con el CELAS. Y ahí está el primer objetivo estratégico para defender nuestra soberanía nacional. Desde todo punto de vista, desde las comunas, desde los consejos comunales, desde el partido. Estamos dispuestos a dar la vida por la patria, por los que creen en Chávez y por los que no creen. Porque Venezuela es una sola, la Venezuela de todos los venezolanos. La Venezuela del gigante que hoy estamos aquí. Hoy todos somos Chávez porque amamos a Venezuela, queremos la paz. Y la paz se demuestra con amor y con lealtad patriota. De frente con Maduro, de frente con la revolución. Y que no se equivoquen porque hoy todos somos Chávez en Venezuela. Nuestro comandante, Hugo Chávez Frías, nos dejó a nosotros un gran apoyo con UNASUR. En estos momentos estamos apoyando a nuestro país, del imperio, del imperio que nos quieren atacar. En estos momentos estamos respaldándolo. Que viva nuestro país, gracias a UNASUR, a nuestro presidente latinoamericano, que están dando nuestro respaldo. Nosotros hemos arrastrado las cadenas durante años para que venga este imperio en estos momentos a buscar atacarnos. Jamás lo vamos a permitir, estamos rodillas en tierra con mi presidente. En estos momentos en la Asamblea Nacional inició la discusión ya de la segunda de esta ley habilitante que pretende darle poder especial al pueblo venezolano para su defensa. ¿Cuál es su respaldo hacia esta ley y por qué? Bueno, mira Obama, aquí te lo decimos, aquí está el pueblo venezolano apoyando a Venezuela. Oye Obama, no te lo decimos más, si te metes con maduro al pueblo te vas a fusilar. Aquí está el pueblo repartando a Venezuela. Gracias, Inam. Bien, como ustedes pueden apreciar, son acontecimientos que se están generando en estos instantes, donde también dentro del Palacio Federal Legislativo acaba de iniciar la discusión, la segunda discusión de la ley habilitante, la cual espera este pueblo acá en las afueras del mismo hemiciclo para llevársela al presidente de la República adentro del Palacio de Miraflore. Bueno, nosotros de inmediato vamos con la sesión especial de la Asamblea Nacional. Adelante. ...a los integrantes de los consejos presidenciales, autoridades militares y pueblo que estaba presente, dio la palabra al compatriota presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien expuso ante esta Asamblea Nacional la necesidad y consignó el proyecto de ley que señaló que nadie puede creer que en Venezuela sea una amenaza para los Estados Unidos, ya que esto es una desproporción e insolencia. Indicó que Venezuela no será una amenaza para ningún país porque somos un pueblo noble, pacifista, democrático y humanista, que tiene una política internacional en búsqueda del entendimiento, la paz y la convivencia. Aseguró que los Estados Unidos aparecen en los grandes medios de comunicación como demócratas y son los más grandes genocidas, finalizó su intervención señalando que un pueblo que conoce su historia y la utiliza como base es un pueblo que tiene garantizada su defensa, por lo que hizo un llamado a abrir un debate nacional sobre la historia patria que permita impulsar la defensa de Venezuela ante los ataques contra la soberanía y la independencia de la nación. Posteriormente, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, procedió a consignar el proyecto de ley que autoriza al presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan y las garantías reforzadas de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República. Seguidamente, la presidencia de la Asamblea agradeció al ciudadano presidente constitucional su presencia y la consignación de dicha ley, así como también la convocatoria para la sesión del día domingo 15 para proceder a la discusión de la misma. En el punto 4 del orden del día, una vez que se retiró el ciudadano presidente de la República, se consideró el informe presentado por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional del presupuesto de gasto vigente del Ministerio de Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas con la cantidad de 3.080.600.444.401 bolívares. Intervinieron los diputados Francisco Martínez, Arcadio Montiel, Johnny Gracio y la diputada Vestalia Sanpedro. Sometió a votación, resultó aprobado. En el punto 5 se consideró el informe presentado por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional el presupuesto de gasto vigente del Ministerio de Poder Popular para el Transporte Terrestre y Obras Públicas por la cantidad de 1.570.765.000 bolívares. Intervinieron los diputados y diputadas José Sánchez, Hernán Núñez, Richard Arteagui, Cerro Fuenmayor. Sometió a votación, resultó aprobado. En el punto 6 se consideró el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exteriores, Soberanía e Internación, mediante el cual se solicita, se apruebe en todas sus partes el proyecto de ley aprobatoria del Convenio Internacional del CACAO 2010 sometido a votación, resultó aprobado y en consecuencia se declaró sancionada la ley aprobatoria del Convenio Internacional del CACAO 2010 y se ordenó su remisión al Ejecutivo Nacional a los efectos de su promulgación como ley de la República Bolivariana de Venezuela. En el punto 7, el proyecto de acuerdo en honor a Lina Rón, camarada revolucionaria, bolivariana, chavista y soldada incondicional del pueblo y la patria. Intervino desde la tribuna de oradores el diputado Henry Hernández para presentar y dar lectura el proyecto de acuerdo, el cual una vez que fue sometido a votación resultó aprobado. En el punto 8 del orden del día, la primera discusión del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan para la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República. Intervinieron la diputada Tania Díaz y los diputados Irán Gaviria, Ricardo Sanguino, Marco Figueroa, Edgar Lucena, Homero Ruiz, William Fariña, Ricardo Sánchez, Pedro Carreño, William Dávila, Luis Barragán y Diosdado Cabello Rondón. Sometido a votación resultó aprobado. En consecuencia, se declaró aprobado en primera discusión el referido proyecto de ley y se designó una comisión especial presidida por la diputada Tania Díaz e integrada por los diputados Irán Gaviria, Ricardo Sanguino, Marco Figueroa, Edgar Lucena, Homero Ruiz, William Fariña, Ricardo Sánchez, Pedro Carreño, William Dávila, Luis Barragán y Diosdado Cabello Rondón para la elaboración del informe para su segunda discusión. En el punto 8 de la orden del día, el proyecto de acuerdo en rechazo a la declaración injerencista del presidente de los Estados Unidos de América para Obama al decretar que la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos está amenazada por la situación en Venezuela. Intervino de la tribuna de oradores el diputado Darío Viva para presentar el proyecto de acuerdo, el cual fue leído por Secretaría. Intervinieron los diputados Edgar Zambrano y Julio Chávez. Sometido a votación resultó aprobado y agotada la materia, la presidencia levantó la sección convocando para el domingo 15 a las 10 de la mañana la segunda discusión del proyecto de ley. Habilitante, poseerá este acto un registro sumcito de lo cortecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados y diputadas que participaron en esta sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Eso es todo en relación al acta de la sesión anterior, compatriota Presidente. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el acta leído, hacerlo con necesidad de costumbre, aprobado. Señor secretario, por favor, sirve a leer el orden del día. Orden del día de la sesión ordinaria del domingo 15 de marzo de 2015. Punto único. Segunda discusión del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan para la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República. Es todo, Presidente. En consideración, los diputados que estén de acuerdo con la señal de costumbre, aprobada. Primero punto del orden del día, señor secretario. Segunda discusión del proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias que se delegan para la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República. Es todo, Presidente. Gracias, compañeros secretarios. Tiene la palabra la diputada Tania Díaz. Bueno, muy buenas tardes. Primero que nada, bueno, en nombre de la fracción revolucionaria y patriota de la Asamblea Nacional, queremos darle la bienvenida a todo el pueblo bolivariano aquí presente el día de hoy, además de agradecer profundamente desde nuestra arma venezolana en la posición de coraje, de valentía, de entrega que el pueblo venezolano hizo ayer en esa convocatoria del presidente Nicolás Maduro para dar un paso al frente y decirle a los pueblos del mundo entero que Venezuela no va a dejar entrar una agenda imperialista, que Venezuela no va a dejar imponerse una agenda de guerra y que Venezuela es una patria libre, soberana, antiimperialista, socialista y profundamente chavista. Bueno, el pasado martes el presidente Nicolás Maduro estuvo aquí en este recinto para solicitar poderes habilitantes. El presidente Nicolás Maduro, nuestro presidente patriota, venezolano, obrero, socialista y para que no quede duda, comandante en jefe del ejército de paz y de solidaridad en que nos hemos convertido todos y todas en esta patria. El presidente Maduro solicita poderes habilitantes para defender a la nación, para defender a los venezolanos y las venezolanas de este decreto en el cual el presidente de los Estados Unidos, Barack Hussein Obama, se autoproclama emperador del mundo. Nosotros el día de hoy vamos a probarle los poderes habilitantes al presidente Maduro por cuanto el presidente Barack Hussein Obama, ya él solo se arrogó los poderes absolutos, no son poderes habilitantes, no son poderes especiales, son poderes absolutos para juzgar y decidir el destino de cada uno de los venezolanos. Los sectores políticos de la oposición y los medios de prensa internacionales, todos los que les hacen el juego al imperio, han estado diciendo durante estos días que este decreto es para sancionar a funcionarios corruptos venezolanos. Hay varias cosas que tenemos que aclarar, compatriotas, hermanos y hermanas venezolanas y venezolanos todos, independientemente de cuál sea su convicción política, de cuál sea su posición social. Es necesario que conozcamos cuál es el contenido de esa ley aberrante, de ese decreto ilegal que le da poderes absolutos a tres personas, al presidente Barack Hussein Obama, al secretario del Tesoro Norteamericano y al secretario de Estado Norteamericano para decidir qué, para decidir quién viola los derechos humanos en Venezuela, para decidir quién en Venezuela comete actos de corrupción, para decidir quién en Venezuela es contrario a los intereses de la nación norteamericana. Pero además, para que se aclare, este documento está aquí, en la curul de cada uno de los diputados de esta Asamblea Nacional. Yo invito a que después de aquí, cualquier otro diputado que no vaya a votar hoy la ley habilitante, pueda defender en público el contenido de esta resolución, de este mandato ejecutivo que se ha dado el presidente Barack Obama. Hay algunos aspectos que vamos a leer. ¿Por qué es que la ley no solamente se aplica a personas, se aplica a entidades y se aplica a todo aquel, no, es que está aquí, que después que el señor Barack Obama, junto con su secretario de Estado y su secretario del Tesoro, decida que es enemigo de la patria norteamericana, cualquier persona en cualquier lugar del mundo que tenga relación con ese individuo o con la entidad que representa, también es objeto de sanción. Los funcionarios del gobierno venezolano, todos, son sujetos de este decreto. Y dice, el término gobierno de Venezuela se entiende, como el gobierno de Venezuela, cualquier subdivisión política, ente u organismo, escuchen ustedes, incluido el Banco Central de Venezuela, y cualquier persona que posea o controle o que actúe en nombre del gobierno de Venezuela. Lo que está detrás aquí, señores, es la intención impune de ponerle la mano a la riqueza de Venezuela, como lo han hecho en otras naciones. Lo que está detrás de esto es la intención del señor Barack Hussein Obama, conjunto con su secretario, de imponer restricciones comerciales a la riqueza venezolana, de hacer un bloqueo comercial, un bloqueo económico, de manera impune y silenciosa. Y con la alcahuetería de las grandes transnacionales, de los medios de comunicación y de esa bancada de la derecha que está sentada aquí. El decreto, fíjense ustedes, fíjense por qué hay que aprobarle poderes habilitantes al presidente Maduro para que defienda la patria, para que defienda los intereses de la patria, para que defienda nuestros recursos naturales y para que defienda a todos y cada uno de los venezolanos. El secretario del Tesoro, dice la sección 8 de esta ley, esta es la traducción oficial para quien no la haya leído. El secretario del Tesoro, en consulta con el secretario de Estado, queda autorizado para tomar las acciones, incluida la promulgación de normas y reglamentos que sean necesarios para llevar a cabo los propósitos de este decreto. Esto no pasó por la consulta de nadie. Esto es un decreto que se da al señor Barack Obama para acabar con los pueblos del mundo como lo ha hecho. Hoy se cumplen cuatro años, o sea, se inicia el quinto año del horror que después de una agenda como esta, es decir, después de aplicarle sanciones a supuestos funcionarios del gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria, sumieron a esa nación en la guerra y el horror. Yo quiero que veamos la cara de este niño. Porque hay en este momento, en esa nación, 14 millones de personas que tuvieron que dejar sus hogares. Después de cuatro años de horror, 14 millones de familias tuvieron que dejar sus hogares y están huyendo de la guerra, del hambre y del horror que el señor emperador del mundo, junto con sus secuaces, le aplica a niños como este. Pero yo quiero leer la solicitud que a propósito de esos cuatro años hace la UNICEF. Dice, al iniciarse el quinto año de la crisis en Siria, desde UNICEF hacemos un llamamiento para que se brinde más apoyo a los adolescentes. Los más de 5.6 millones de niños que permanecen aún en Siria son quienes se encuentran en situación más desesperada. Entre ellos, dos millones de niños que viven en regiones del país a las que resulta imposible llegar para prestarles ayuda humanitaria debido a los combates y otros factores. Unos 2.6 millones de niños sirios continúan sin asistir a clase. Casi dos millones de sirios se encuentran refugiados de niños en el Líbano, Turquía y Jordania y varios países. Es decir, son niños que están sin su papá, que están sin su mamá, que están sin su familia y que están sufriendo toda clase de penuria. Y concluye UNICEF con lo siguiente, porque es que tenemos que hacer una reflexión como venezolanos. No es una cosa para tomárnoslas a la ligera. No se trata de una pelea entre partidos. Se trata de un paso al frente por lo que es la nación de todos y de todas. Los niños pequeños, dice UNICEF, no conocen otra realidad que esta crisis. En el caso de los adolescentes que inician la etapa formativa de sus vidas, la violencia y el sufrimiento no solo han marcado a fuego su pasado, sino que han comenzado a definir su futuro. Al comenzar el quinto año de crisis, persiste el peligro de que esta generación de jóvenes se pierda en un ciclo de violencia y repita en la generación siguiente lo que han sufrido y aún continúan sufriendo. Esa es la agenda que está detrás de este decreto de Barack Obama. Yo de verdad insto a todos los venezolanos, sean quienes sean, inclusive a ustedes, compañeros diputados de la oposición, a que lean esto y revisen un poquito la historia, porque así como lo estamos recordando hoy en Siria, lo hicieron en Irak, lo hicieron en Libia, lo hicieron en Afganistán y en cuantos a otras naciones. ¡Alerta! 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 Ahora, Venezuela tiene una respuesta y la vimos ayer en las calles. Ayer 100 mil combatientes, hombres y mujeres venezolanos salieron como ejército de paz a decirle al mundo que esta agenda no va a entrar en Venezuela. Ayer 12 naciones soberanas de UNASUR le pidieron, le exigieron al señor Barack Hussein Obama que derogue ese decreto por ilegal, que derogue ese decreto porque saben las naciones latinoamericanas que entrar por Venezuela es entrarle al resto de las naciones del continente. Ayer, así como nos movilizamos todas y todos para hacer este ejercicio de soberanía y de paz, ayer había gente, por ejemplo, en la Feria del Libro, había gente abarrotando las puertas del Teatro Teresa Carreño para entrar a buscar lectura. En este país es más la vida, es más el amor, es más solidaridad que la agenda de la muerte. El gobierno gringo no lo puede entender, el señor Barack Obama no lo puede entender porque no sabe nada de amor. Pero nosotros desde Venezuela, con esta respuesta de amor, con esta firmeza, con el conocimiento que tiene cada uno de los venezolanos de esta constitución, vamos a vencer, ténganlo por seguro, vamos a vencer la agenda del imperio y vamos a impedir no solamente que no entre a Venezuela, sino que vamos a impedir que entre al resto de las naciones del continente. Ciudadano Presidente, le quiero pedir permiso porque nos enviaron desde la Televisora Venezolana Social un mensaje de los niños de Venezuela, es una canción. Yo no sé si me salto el reglamento y le pido permiso a ver si la podemos poner. Vamos a escuchar el mensaje de los niños de Venezuela. Muchas gracias. Hoy nosotros los niños y niñas, hijos de esta patria, nos unimos en este gran programa, por la paz de nuestra hermosa Venezuela, para que cese el odio, la violencia y las injusticias. Demostremos que la paz comienza con una sonrisa, hagamos el bien sin mirar a quien contamos con tu apoyo. Paz para las personas inocentes, para que no haya guerra, para que haya igualdad, para amarnos todos. Los niños queremos paz, porque la violencia y las guerras no nos llevan a nada. Las sonrisas son más fuertes que las armas, y por eso queremos hacerle llegar este mensaje de paz. Los niños de Venezuela queremos la paz, unamos nuestras manos y cantemos juntos esta canción. ¡Por nuestro país! Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No me han tirado el vuelo, ni el nido al curpear, soy como el viento en la miez. Siento el caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar de con mi estela. Y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, hoy estela, con la piel tosada como una flor de Venezuela. ¡Aaker!! ¡Aakerú! 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 Queremos, qué hermoso mensaje de los niños y las niñas de Venezuela, somos un país de paz, queremos saber nada de guerra, queremos paz, 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 una palabra tan cortica pero que es cosor le causa a algunas personas. Pequeñitos y paz. Nuestros niños y nuestras niñas merecen vivir en paz, hay quienes no lo entienden y creen que intentar sacar al presidente Maduro nos va a conducir a la paz. Tiene la palabra el diputado Ángel Medina. Yo quisiera comenzar rescatando el video de los niños, sobre todo lo que dice la niña cuando dice que es más importante una sonrisa que un fusil o un arma. Yo creo que eso es lo que está esperando el pueblo venezolano. Es verdad, estamos esperando paz, pero no solamente paz, estamos esperando tranquilidad. Y esa es una de las cosas que realmente Venezuela y los que están en el poder le deben al país. Tranquilidad y paz. Aquí hablan de paz, pero se llena la boca hablando de fusiles. Aquí hablan de paz, pero ustedes mismos tienen rato gritando de la guerra. Aquí hablan de paz, pero tienen rato gritando del enfrentamiento y la confrontación. La paz se construye en la medida que el día que gritemos educación, el día que gritemos trabajo, el día que gritemos emprendimiento, el día que gritemos de verdad respetar las leyes y garantizar que las instituciones funcionen para todos los venezolanos. La paz lo vamos a lograr en el momento que nuestro discurso político deje de odiar y deje de dividir como herramienta para ganar y conquistar espacios de poder. En ese momento vamos a garantizar realmente la paz. Desde hace muchos meses, en la agenda mundial, no solamente de los organismos multilaterales, de muchos parlamentos, incluyendo latinoamericanos, se viene hablando de Venezuela, se viene hablando de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, se viene hablando de los casos de corrupción en Venezuela, y eso no es exclusivo de los Estados Unidos. También lo habla Europa, lo habla Brasil, lo habla Argentina, lo habla toda América Latina, lo habla la OEA, lo habla la UNASUR, todos los organismos multilaterales, las organizaciones de partidos políticos, vienen hablando de algo que no tiene que ponernos muy orgullosos a los venezolanos, que es del déficit democrático que vive Venezuela. Hoy, quisiéramos también hablar... Déjenlo hablar, vamos a escuchar, vamos a escuchar, para cuáles son los argumentos. Quisiéramos ver que aquí se acabe ese concepto errado de lo que es injerencia de imperialismo, porque aquí hay injerencia de imperios y aquí hay injerencia de aquellos que no son tan imperios, porque aquí no se puede calificar la injerencia exclusivamente con una bandera, con un color, con un país y habla inglés. Aquí la injerencia de muchas formas en Venezuela. Vamos a hablar aquí de la injerencia cubana en las decisiones políticas del gobierno venezolano. Vamos a hablar aquí de la injerencia rusa en las decisiones en materia de defensa y materia militar en Venezuela. Vamos a hablar aquí de la injerencia de ese gran imperio que significa China en los temas geoestratégicos de nuestra nación. Vamos a hablar aquí de la injerencia de Irán. Vamos a hablar aquí de la injerencia que significa Petrocaribe y ese contrato leonilo, el cual Venezuela pierde todo y otros ganan mucho. Pero además vamos a hablar aquí no solamente de injerencia, vamos a hablar también de soberanía. Y aquí quiero rescatar el tema de que mucho se habla de lo que hace Estados Unidos, pero poco y nada se habla desde el poder de lo que está haciendo Guyana que nos está arrebatando el esequivo. Y Venezuela y estas instituciones no están haciendo absolutamente nada por defender la verdadera soberanía del país. De eso se trata de hablar de injerencia, de eso se trata de hablar de soberanía, de eso se trata que esta Asamblea Nacional convoque de una vez por todas un régimen de sesiones permanente para hablar y defender lo que es los intereses sagrados de esta nación. Vienen y traen hoy un habilitante. Vienen hoy y traen un habilitante. Y yo tengo seguridad de que esta habilitante en varios momentos está hablando del enemigo interno. Y este habilitante le permite al señor Maduro legislar en materia penal, cosa inaudita para todos los venezolanos y para cualquier institución. Pero además yo tengo y se los aseguro que este no es un habilitante para determinar quién piensa distinto al gobierno. Este es un arma que ustedes mismos le están dando al señor Maduro para que persiga a todos aquellos que piensen distinto a Maduro, no distinto ni siquiera al gobierno. Bueno, al final lo que queremos decirle es lo siguiente. Nosotros no podemos votar un habilitante porque somos diputados a la Asamblea Nacional. Y esta Asamblea Nacional no puede delegar su competencia en materia tan importante como la soberanía, en materia tan importante como el proceso de injerencia de cualquier nación. Esta Asamblea Nacional en vez de dar habilitante debería quitarle responsabilidad al presidente y abrogársela para trabajar por Venezuela, para los verdaderos problemas de los venezolanos. No se trata de darle lo que tenemos, se trata de exigirle que Venezuela se cumpla y la constitución y las instituciones se fortalezcan. 30 segundos, señor diputado. Por eso creemos al final que esta Asamblea debe transformarse en el espacio realmente útil para la gente. No para seguirle dando más poder al poder, sino para darle verdaderamente poder al pueblo para resolver sus grandes problemas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. ¡Gracias! 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 Gracias, señor diputado. Quiero recordar, estamos dando cinco minutos en el título de la ley. Cinco minutos. Son tres minutos cuando vayamos artículo por artículo. El que tenga mucho que decir, concentra lo que tenga que decir. Cinco minutos aquí tenemos al diputado William Fariñas. ¡Gracias! Buenos días, señor presidente, camaradas de la directiva de la Asamblea Nacional, diputados y diputados patriotas de Venezuela, nuestro glorioso pueblo patriota. Hoy es un día especial para la patria venezolana. Es un día de definiciones, no de cobardes y de hipócritas. Lo que hemos escuchado es una expresión de la perfecta hipocresía. Arrastrados al imperio de los Estados Unidos. Esa es la oposición y el tipo de gobierno que quisiera Barack Hussein Obama tener en Venezuela. Unos cobardes, vendepatrias e hipócritas. Pero esto es un pueblo soberano. Somos un pueblo soberano. Es lamentable, es lamentable, mis compatriotas, lo que estamos viviendo en este día tan especial de la patria. Hoy, 15 de marzo, el pueblo patriota venezolano, bolivariano, salió a sus calles en esta caraca de siempre, hace dos años lleno de amor, para sembrar a uno de los grandes bolivarianos y patriotas, a nuestro amado comandante Chávez. ¡A él le vamos a dedicar esta ley habilitante! ¡Se la vamos a dedicar, compañeros y compañeras! ¡Hoy, 15 de marzo, mi comandante amado! ¡Te dedicamos esta ley antiimperialista para la paz! ¡Porque tú eras y eres un hombre de paz! ¡Nuestro amado comandante es la esencia de nuestro pueblo! ¡Quién puede dudar que era un hombre de paz! ¡Nos preparó para esta batalla! ¡Una batalla histórica por primera vez, señor presidente y camarada! Diosdado Cabello, le ha tocado a usted como presidente, y a todos nosotros como diputados y a nuestro pueblo, debatir este tema histórico por primera vez, en la historia, desde el 1811, en aquel congreso augusto de la Fundación de la República. Hoy nos toca a nosotros, y quedará para la historia este día, cuál va a ser nuestra posición en torno a esto, es un día de definiciones. ¿Qué se creen ustedes? Algunos vendepatios de la oposición tengo que salvar de verdad, que hay gente allí todavía con dignidad. Al menos votará uno, ¿quién sabe? De todas maneras, yo voy a pedir una cosa, señor presidente, antes que se me olvide. Sería bueno cuando la votación, camarada Diosdado, que se enfoque a las caras de los diputados y sus brazos, para ver quiénes son los patriotas, y quiénes son los vendepatrias, que están traicionando a nuestro país. Nuestro presidente Nicolás Maduro, en sus altas responsabilidades como jefe de Estado, ha venido a esta Asamblea Nacional a solicitar la aprobación de estos poderes habilitantes. Y lo hace desde el fondo de su obligación y alma y espíritu, porque esta es una hora de verdad, de afrenta a nuestra nación. Es una auténtica amenaza lo que está decidiendo este señor Barack Hussein Obama contra nuestro pueblo, contra nuestra nación, contra nuestra historia. Él está en capacidad de embargar nuestros bienes, embargar nuestros activos en el exterior, embargar los activos de PDVSA, inclusive nuestras reservas internacionales. Es capaz de generar bloqueo económico y bloquear todas las transacciones económicas que podamos tener, financieras y de todos aspectos. Y mucho más allá, es capaz de una agresión militar a nuestra nación. Aquí lo estaremos esperando, señor Obama. Este pueblo noble, con su pueblo, sus trabajadores, sus campesinos, sus estudiantes, sus mujeres, sus pescadores, los trabajadores de PDVSA, de Falcón de José, todos los trabajadores, ellos vienen por el petróleo venezolano. Qué buena vaina, hay que decirlo. Señor Obama, a usted, y hay que desnudarlos, mi compatriota, porque no vienen por nuestros mangos. Ah, aquí tenemos bastante mango, señor Obama. Venga por nuestros mangos. Podemos darle canastos de mango a ustedes, de cambur, de plátano y de yuca también le podemos dar. Ah, pero lo que quieren, y hay que desnudar los pueblos venezolanos, ellos lo que quieren es nuestro petróleo, por eso es que están haciendo eso. Y aquí están esos ven de patria que apoyen esa situación. Así que, para finalizar, mis compañeros, mis camaradas, es una hora estelar de la patria, es una hora de los poderes supremos de nuestro pueblo. Es necesario, como creyente, este pueblo, como este pueblo amante de la paz, en este día especial de la siembra de nuestro amado comandante, vamos a pedirle al Dios de los ejércitos, al Príncipe de la Paz, el Cristo Redentor de los pueblos, que nos acompañe, que nos acompañe el espíritu indómito de nuestros ancestros indígenas, de nuestros hermanos ofrecescendientes que vienen de la profundidad mágica del África. Este pueblo estará esperándote, Obama, estará esperándote para garantizar la paz de la República. Por esa razón, el título de la ley, esta ley habilitante y antiperialista para la paz tiene un profundo significado. Y quiero decirle a nuestro pueblo, esta gente hipócrita y bendepatria ni siquiera asistió a las discusiones, a la segunda discusión. No tienen moral ni siquiera para opinar. No se han ganado ese curul allí. ¡Que el pueblo lo sepa! ¡Es ahora la definición! ¡Aquí estamos los patriotas! ¡Viva la patria venezolana! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Venceremos! Gracias, querido compañero William Fariño. Diene la palabra el diputado César Rincones. Continúa la sesión en la Asamblea Nacional la discusión de la ley habilitante antiimperialista, pero ahora vamos a contactar a nuestra compañera Stephanie Sartori. Ella está en la avenida Libertador para conocer el avance de esta marcha. Stephanie. Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Efectivamente, ya aquí inició la movilización que tenía como punto de partida la avenida Libertador de Caracas y se dirige hacia el Palacio de Miraflores. Aquí estamos observando a esta hora al ministro para la educación universitaria, ciencia y tecnología y también presidente de Can TV acompañado de todos sus trabajadores. También se han acelerado diferentes movimientos sociales y estudiantes universitarios que se dirigen hacia Miraflores para entregar el día de hoy al presidente de la República más de 2.200 millones en dividendos al Estado venezolano. Importante destacar que hace algunos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con muchos de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en esta movilización. Ellos nos manifestaban que el día de hoy le trae al presidente obrero de la República Maduro los dividendos que eficientemente la nueva TV socialista ha obtenido en el último periodo de esta empresa. Estos dividendos son todo el trabajo y el esfuerzo productivo de miles y miles de compatriotas que diariamente realizan una importante labor dentro de esta empresa de telecomunicaciones. También se ha ratificado su compromiso a todo el pueblo trabajador en la construcción del socialismo y se nos llevan todos los planes que estaban escritos en el documento golpista acuerdo para le dar y también la oportunidad de la asamblea de la asamblea continúa la sesión en la asamblea nacional en este momento toma la palabra el diputado César Rincones escuchemos de esta ley de esta ley que nos repartieron ahora del gobierno de los Estados Unidos que dice en uno de sus capítulos lo siguiente todos los bienes e intereses en propiedades que están en los Estados Unidos quedan bloqueados díganme ustedes cómo hicieron estos funcionarios para tener recursos los Estados Unidos díganme ustedes cómo es que hicieron para que ganando un 15 y 30 puedan tener recursos para que sean expropiados por los Estados Unidos aquí compañeros no vamos a defender ni malandros ni choros que se han robado los reales de Venezuela para llevarlo a los Estados Unidos y por otra parte aprovecho la oportunidad para decirle al presidente Obama para decirle al gobierno de los Estados Unidos los venezolanos no somos amenaza para ningún gobierno para ningún país a este cuento compañeros le falta un pedazo aquí díganme con nombre y apellido quienes son los que están atentando contra la seguridad del mundo en qué negocio están metidos defender la soberanía presidente por favor aquí vamos a dejar escuchar al señor diputado para ver qué es lo que va a decir qué es lo que le digo que no me dan ni hablar cómo le duele carajo aquí defensa de la soberanía es explicarle a los venezolanos por qué dicen lo que dicen las noticias mundiales de nuestra empresa petrolera todavía no he visto el pronunciamiento del presidente de PDVSA en decir que es mentira que hay lavado de dinero en bancos internacionales eso sí es defensa de la soberanía por último compañeros diputados pueblos de Venezuela si ustedes consideran que aquí hay alguna ley que necesitamos debatir para ir en defensa de la soberanía creo que no está el gobierno en el mejor momento para legislar unilateralmente vamos a debatirla acá en la asamblea quieren demostrar unidad quieren demostrar verdadera unidad vamos a debatir aquí en el parlamento día y noche las leyes que sean necesarias en defensa de la soberanía pero no me vengan a pedir que vaya en defensa de los reales que se han robado por la cual los venezolanos estamos pasando lo que estamos pasando defienden la soberanía de verdad no hipócritamente como lo están haciendo ustedes es todo señor presidente gracias señor invitado gracias Gracias querido compañero. Gracias señor diputado. Ojalá vinieran los diputados de la oposición a las comisiones a discutir las leyes ¿verdad? Ni esta ley asistieron. Los llamaron personalmente y no quisieron venir. Van allá a hablar de debates en las comisiones y no van. No vienen aquí a la asamblea. Miren cuántos hay. De sesenta y tanto hay treinta y seis creo treinta y cuatro. No les importa. Vamos nosotros a hacer lo que nos corresponde como bancada revolucionaria. Vamos a aprobar la ley habilitada. Y vamos a escuchar lo que ellos dicen. Vamos a escuchar lo que ellos dicen porque esos son los argumentos. Por favor. Por favor. Vamos a escuchar ahí en lo que ellos digan. Nosotros vamos a escuchar los argumentos de la patria porque con toda seguridad los argumentos que ellos están utilizando son los argumentos que le mandaron de la embajada para que defiendan a los gringos en vez de defender a la patria. ¿Ya? Y nos van a dar argumentos a nosotros. Vamos a escucharlo y a tomar nota. A tomar nota. A tomar nota. Y cuando nos toca levantar la mano aquí. Bueno, invitamos al pueblo que vote con los diputados revolucionarios y revolucionarias. Como debe ser. Como debe ser. Tiene la palabra el diputado Oscar Figuera. Gracias, camarada presidente. Gracias, camarada de la Junta Directiva. Bueno, antes que nada. Antes que nada, camarada, un saludo a los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, al combativo movimiento popular, a las mujeres, jóvenes, pueblos originarios, campesinos y campesinas que levantan las banderas de defensa de la patria venezolana ante la amenaza del imperialismo. Un saludo. Un saludo a la delegación de la misión Sucre de Carupano que le envía a la diputada Amanda Jiménez a todas y todos ustedes. Me ha pedido que se lo transmita. Miren, camarada, hemos escuchado dos intervenciones de la bancada de la derecha fascista, realmente. No ha hablado de la oposición democrática que pudiera existir en esa bancada. Ha hablado de la derecha fascista. Tendríamos que decir, en primer lugar, que mayor ejercicio de servilismo a los intereses del imperialismo norteamericano es imposible escuchar a partir de lo que han dicho otros sectores representantes de la oligarquía y del imperialismo. Y decimos, pueblo de Venezuela, escúchalo, que sí saben lo que hacen, ellos saben lo que dicen, ellos saben el compromiso que tienen, porque han salido a demandar a nivel internacional la intervención extranjera para intentar impedir que el proceso nacional liberador venezolano, que el proceso de unidad continental latinoamericano y caribeño continúe, pero esa política no pasará, porque el pueblo de Venezuela y los pueblos de América Latina estaremos en condiciones de derrotar el imperialismo norteamericano y azul lacayo, cualquiera sea la forma de lucha que se planteen. Aquí se ha goceado varias consignas que son ciertas, aquí se ha dicho, ahí están, esos son los que venden la nación, aquí se ha dicho, ahí están, esos son traidores a la nación, aquí se ha dicho, en otras oportunidades, y lo decimos hoy, para quienes han intervenido hablando de paz desde aquel sector, falso mensaje de paz, porque los fascistas no quieren paz, los fascistas lo que quieren es guerra, los fascistas lo que quieren es tierra arrasada, los fascistas lo que quieren es conquista del imperialismo de nuestra riqueza, y también entonces decimos hoy, la paz se conquista derrotando a los fascistas, y llamamos al pueblo venezolano a levantarse unidos, para derrotar a las fuerzas del imperialismo, para derrotar a las fuerzas del fascismo. Ese es el discurso que hemos escuchado hasta ahora, desde la oposición, un discurso de mentira, un discurso de falsedad, y es cierto, ellos no pueden votar y ellas no pueden votar la ley habilitante, ellos no pueden votar una ley habilitante que descienda a la patria venezolana, ellas y ellos no pueden votar una ley habilitante antiimperialista, porque son precisamente las callos del imperialismo norteamericano, que actúan en territorio venezolano, como fuerza de intervención del imperialismo, que tenemos que derrotar también, para seguir avanzando, en la construcción de la patria buena, de la patria soberana, de la patria bolivariana. Ahora, habíamos elaborado una intervención distinta, pero como es necesario responder intervenciones muy precisas al servicio del imperialismo, hemos asumido esta línea de intervención. Porque también es importante que el pueblo venezolano sepa, cuando hablan desde aquella bancada de Guyana y de la soberanía, que precisamente este es uno de los pasos de la provocación del imperialismo, que la derecha fascista quiere que pisemos, y el pueblo ni el gobierno venezolano caerá en la provocación del imperialismo norteamericano. Tenemos claro nuestro papel como pueblo, como gobierno, como asamblea nacional, como movimiento obrero popular clasista. Tenemos clara la unidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y no le haremos el juego al imperialismo norteamericano europeo. En este día, camaradas, amigos y amigas, pueblo de Venezuela, hoy, a dos años de la siembra del líder de la revolución bolivariana, del líder de la revolución latinoamericana, a dos años de la siembra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, le rendiremos honor a Chávez aprobando una ley que fortalece la defensa de la patria, que es capaz de defender a nuestro pueblo, y faculte al presidente de la república para tomar todas las medidas que sean necesarias para defender la soberanía, para defender la independencia, para defender los derechos del pueblo, para seguir construyendo la patria bolivariana, la patria grande, liberada, la patria que soñó Simán Bolívar. Muchas gracias, camarada presidente, muchas gracias, camarada diputado, vamos a seguir luchando, y vamos a seguir venciendo para construir la patria socialista. La patria se defiende derrotando a los fascistas. Patria o muerte, seguiremos venciendo, seguiremos venciendo. Gracias, camarada presidente. Chávez vive, patria sigue, que viva el pueblo de Venezuela, que viva Hugo Rafael Chávez Frías, que viva la clase obrera, y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, que viva Nicolás Maduro, que viva, a seguir venciendo, camarada. Gracias, compañeros diputados. Cerramos el debate para la aprobación del título de la ley que reza tal cual, ley que autoriza al presidente de la república para dictar decreto con valor, con rango, valor y fuerza de ley, en las materias que se delegan para la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la república. Ley habilitante antiimperialista para la paz. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el título de esta ley, a hacerlo con la señal de costumbre, mayoría revolucionaria de nuestro pueblo, aprobada. Mayoría calificada, por si acaso. Vamos a enviar un saludo a todos los venezolanos y venezolanas que están en las calles de Venezuela y en las calles de Caracas, desde aquí, desde la Asamblea Nacional, que están escuchando, presenciando el debate. Un abrazo, un saludo solidario. Ya no, secretario, por favor. Artículo número uno. Artículo número uno. Se autoriza al presidente de la República Bolivariana de Venezuela para que en Consejo de Ministros dicte decretos con rango, valor y fuerza de ley de conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en consecuencia, dicte o reforme leyes en el ámbito de la libertad, la igualdad, justicia y paz internacional, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional en las siguientes materias. Primero, reforzar la garantía del ejercicio de los principios constitucionales de soberanía y autodeterminación de los pueblos, protección contra la injerencia de otros estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas o cualquier actividad externa o interna que pretenda violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas por un mundo más seguro. Segundo, protección del pueblo y de todo el Estado frente a actuaciones de otros países o entes económicos o financieros transnacionales o de factores internos dirigidas a perturbar o distorsionar la producción el comercio el sistema socioeconómico o financiero así como los derechos y garantías asociados. Tercero, eficacia del principio democrático de participación protagónica y el valor de la solidaridad colectiva en la defensa y prevención del orden constitucional contra tales amenazas acciones y sus posibles consecuencias en garantía de los derechos de todos los habitantes de la República. Cuarto, fortalecer las alianzas estratégicas de la República Bolivariana de Venezuela con los países hermanos de la América Latina y el Caribe estableciendo coaliciones que consoliden la soberanía regional en resguardo a la dignidad de todos los pueblos del continente americano. Quinto, normar las directrices dirigidas al fortalecimiento del sistema de responsabilidades civiles, administrativas y penales a que hubiera lugar en resguardo de los principios, valores y reglas constitucionales enunciados en esta ley. sé todo compatriota presidente en el artículo número uno. Gracias, compañeros secretarios, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo tal cual fue leído, hacerlo con la señora costumbre, mayoría revolucionaria aprobado. Vamos a darle un saludo a Freddy Bernal que está por ahí, nos está visitando Freddy Bernal. nos está visitando Bielma Mora también por ahí nuestro hermano Bielma Mora un abrazo copa bienvenido a la asamblea y a todas y a todos pues me parece que yo no veo de lejos siguiente artículo señor secretario artículo segundo cuando se trate de un decreto con rango, valor y fuerza de ley al cual el presidente de la república le confiera carácter orgánico y no estuviera calificado como tal por la constitución de la república deberá remitirse antes de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela a la sala constitucional del tribunal suprema de justicia a los fines de que ésta se pronuncie sobre la constitucionalidad de tal carácter de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo presidente en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el artículo tal cual fue leído hacerlo con la señal de costumbre aprobado siguiente artículo señor secretario artículo 3 la habilitación al presidente de la república para dictar decretos con rango valor y fuerza de ley en las materias que se delegan que será desde la fecha de la publicación de esta ley en gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela hasta el 31 de diciembre de 2015 para su ejercicio contados a partir de la publicación de esta ley en la gaceta oficial de la república bolivariana de Venezuela es todo presidente en consideración tiene la palabra el diputado leomagno flores debo recordar que son tres minutos compañeros diputados en primer lugar aprovechando los tres minutos hay que decir que con la excusa de protegernos de la amenaza gringa aquí se está dejando desprotegido al pueblo venezolano yo votaría un habilitante si se tratara de resolver los graves problemas que tenemos en segundo lugar hay que decir que esta habilitante legisla sobre el humano y lo divino le está dando facultades al presidente para que modifique transforme o derogue lo que son las leyes que constituyen la columna vertebral del desarrollo de la institucionalidad venezolana por eso esta ley habilitante pasará a la historia como otro decreto Carmona y nosotros estamos cansados ya de la ilegalidad estamos cansados de que se atropelle la constitucionalidad esta habilitante vamos a dejarlo vamos a dejarlo hablar vale si ustedes lo hubieran dejado hablar seguro que se escuchaba atrás te queremos Pedro sigue hablando señor diputado se ha aprobado un artículo se ha aprobado un artículo que permite legislar sobre la autodeterminación nacional ya hay una ley sobre ese punto que está referida nada más a la prohibición de factores financieros interviniendo en la vida nacional pero ahora se puede llegar a la inhabilitación de los partidos políticos con esta ley se puede llegar a la persecución política y a la cárcel de la disidencia sin fórmula de juicio bastaría como lo dijo el presidente de la república cuando expuso aquí suponer que alguien es colaboracionista del imperio porque tengo una barajita de Mickey Mouse o porque mande una y meira a los Estados Unidos para que se le ponga preso de acuerdo a la posibilidad que da esta ley esta ley desde el punto de vista de su naturaleza podríamos clasificarla como una ley biopolítica una ley biopolítica es aquella donde interviene el estado en la vida de las personas nosotros somos amantes de la paz pero nosotros no queremos y rechazamos la paz de los esclavos nosotros queremos la paz luminosa de la libertad la paz del evangelio del bien nosotros preferimos nosotros preferimos a una esclavitud tranquila estar aquí oponiéndonos con toda nuestra fuerza moral a que se cometa este atropello contra la constitucionalidad venezolana por todas estas razones nosotros creemos que esto podría convertirse en un verdadero atropello a la disidencia de los partidos políticos esta es una ley que me recuerda un recoveco de la historia 15 segundos señor diputado la ley habilitante de Hitler que se llamó ley para remediar el rey esta es la ley para remediar la debilidad del gobierno que pretende por esa vía a esta hora nos trasladamos a Bolivia donde se realiza una propuesta de programa para la jornada mundial de solidaridad con la revolución bolivariana Freddy García se encuentra en la paz con los detalles Freddy te escuchamos si así es organizaciones sociales y movimientos políticos se han dado cita como pueden ver en el espacio Hugo Chávez de la embajada de Venezuela en Bolivia para dar su respaldo a la revolución bolivariana autoridades presentes como el ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana con quien vamos a conversar el presidente Evo Morales desde la primera hora dio su respaldo a Venezuela hoy Bolivia se encarga en emergencia y esta es una muestra lo que dice al pueblo venezolano todos en Bolivia y en América Latina estamos en estado de emergencia todos los bolivianos y latinoamericanos sentimos que esta agresión contra Venezuela es una agresión contra América Latina y el mundo y por lo tanto todos quienes sentimos indignación por estas expresiones imperiales estamos en emergencia vamos a defender a Venezuela con nuestra vida vamos a defender con nuestro pueblo vamos a defender con la memoria de nuestros héroes vamos a defender con toda la fuerza con la que hemos acumulado durante estos 500 años para que América Latina Venezuela Bolivia y el mundo entero se libere de la lacra del imperialismo muchísimas gracias al ministro de la juventud también se hace presente vamos a conversar ahora con Valeria Silva quien es representante de la juventud desde la generación Evo diferentes actividades se han llevado a cabo la juventud que más planes tienes para seguir dándole ese respaldo a la juventud venezolana bueno sobre todo en la línea que marca el presidente Evo que es un absoluto comprometido con la revolución venezolana y con la revolución de la patria grande acá nosotros como ejército de soldados estamos dispuestos a entregar la vida por defender el proceso venezolano la patria grande hoy existe porque hemos tenido una juventud valerosa venezolana y por eso hoy la juventud también valerosa boliviana le dice a los a la J del PSU le dice a todo el pueblo venezolano que no están solos que no va a pasar una sola intervención más en nuestra región y que Obama como ha dicho el presidente Evo se ha encontrado con la horma de sus zapatos muchísimas gracias son diferentes las actividades y las expresiones que se han llevado a cabo para eso vamos a conversar con la embajadora de Venezuela en Bolivia Crise González cantatas tribunas antiimperialistas cada una de las actividades en donde el pueblo le ha dicho no al imperialismo así es bueno como siempre Bolivia desde la primera hora del primer minuto incansable Bolivia con su juventud con su pueblo unida a Venezuela como una sola como una sola voz una sola fuerza con ese poder que tiene la juventud han dicho que estarán con nosotros hasta la última consecuencia esta juventud se ha movilizado y nos ha hecho constatar que los Estados Unidos se equivocaron se equivocaron con Venezuela se equivocaron con América Latina porque nos han dado un motivo que no teníamos desde hace unos buenos años un motivo de unidad y hoy estamos en mejores condiciones para enfrentar cualquier agresión y hoy esta es una respuesta amorosa una respuesta solidaria contundente y el pueblo boliviano sabe que no es una lucha por Venezuela nada más es una lucha por la América y por la región por la independencia y la soberanía de estos pueblos latinoamericanos libres y victoriosos y en esta es la voz del pueblo boliviano que se ha unido en defensa de la revolución bolivariana cantatas populares tribuna antiimperialista cantos al comandante Chávez como el que pueden ver a mis espaldas forman parte de esas diferentes expresiones que se han dado desde acá desde Bolivia así que desde La Paz desde Bolivia para venezolana de televisión Freddy García Yemes continúan las manifestaciones de apoyo a favor de Venezuela en este caso veíamos a nuestro compañero Freddy García desde Bolivia La Paz nosotros vamos a continuar con imágenes de la marcha que se realiza aquí en Caracas recordemos que esta marcha salió a las 11 de la mañana desde Lacan TV acompañada por más de 2.200 trabajadores ellos se dirigen hasta el Palacio de Miraflores es una marcha antiimperialista y en la cual apoyan la aprobación de la ley habilitante la cual le transmitíamos hace minutos la sesión en la Asamblea Nacional donde ya fue aprobada en su segunda discusión ahora escuchamos a nuestra compañera Stephanie Sartori quien se encuentra allí en esta marcha Stephanie Así es muchísimas gracias nuevamente por la exposición que inició desde la avenida Libertador de Caracas con todos los trabajadores y trabajadoras de Can TV va por la avenida Urdaneta con destino final el Palacio de Miraflores aquí no solamente hay trabajadores de Can TV también se acercaron estudiantes universitarios trabajadores de hipostel diferentes movimientos sociales y el pueblo en general que ha decidido acercarse para movilizarse hasta el Palacio de Miraflores y entregarle en las propias manos del presidente más de 2.200 millones de bolívares en dividendos al Estado venezolano dividendos que eficientemente la nueva Can TV socialista ha obtenido en el último periodo estos dividendos son fruto del trabajo y el esfuerzo productivo de miles de compatriotas es importante destacar que este año esos dividendos reflejaron un incremento del 10% por encima del año pasado entregado por esta misma empresa también es importante destacar que ahora estos dividendos son un aporte que se le da al Estado venezolano para continuar desarrollando diferentes proyectos sociales para diferentes áreas también áreas en tecnología áreas sociales aquí continuamos observando la movilización que va por la Plaza La Candelaria vemos al Ministro para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología y también Presidente de CanTV esta importante empresa de telecomunicaciones marchando con todos sus trabajadores es importante reflejar parte de los logros que ha obtenido CanTV en el año 2014 registró una inversión de más de 5 mil millones de bolívares un 65% más de lo que alcanzó en el año 2013 cuando se ubicó en más de 3 mil millones de bolívares proyectos cifras números que se reflejan o avances que se reflejan desde que esta importante empresa de telecomunicaciones fue nacionalizada por el comandante supremo Hugo Chávez Esprías vamos nosotros aquí continuamos observando a través de la pantalla de Venezuela de Televisión pero vamos a conversar con las personas que se movilizan me dice su nombre y su apellido Mayrui Evan de la Universidad Simón Rodríguez presente Quisiera que nos comentaras por qué te movilizas el día de hoy Bueno para apoyar 100% mi Venezuela fuera Obama Venezuela se respeta Bien parte de las impresiones aquí también tenemos a un joven la juventud marchando con todo el pueblo revolucionario muchos son los avances que refleja CanTV que refleja esta importante empresa de telecomunicaciones quisiera que nos comentaras ¿Cuál es tu mensaje para el día de hoy? Bueno y mensaje para Venezuela un saludo solidario y revolucionario de parte de la UPT Lara estamos apoyando aquí a Venezuela nuestra patria contra la injerencia Yankee Yankee go home Venezuela se respeta viva la revolución viva el comandante Bien muchísimas gracias me dice su nombre y su apellido por favor Mi nombre es Guarneri Yasney y vengo del estado de Aracuy bueno a respaldar pues a todo el pueblo venezolano y hacerle un llamado de conciencia del momento que estamos viviendo que necesitamos la unidad de todos los factores venezolanos para que así nuestro país esté en constante protección por nosotros mismos por nuestras alianzas y decirle a Obama que Venezuela se respeta que nuestro país se respeta y que nosotros como jóvenes estamos dispuestos una vez más a formar parte de esta gesta histórica para decirle que en nuestro país no habrá ninguna injerencia ninguna injerencia de los Estados Unidos y ese mensaje no va para el pueblo de los Estados Unidos es contra el sistema imperialista que nos contra el cual nosotros luchamos nosotros luchamos contra el sistema contra ese yugo y nosotros decidimos ser libres y seremos libres para rato bien muchísimas gracias vamos a conversar con otras las personas que se movilizan me dice su nombre y su apellido por favor mi nombre es Jennifer Reyes vengo de Machique de Perija de Estado Zul y aquí para apoyar a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro con esta mancha preciosa de universitario del poder popular de los trabajadores de la Cante B del INCID de los trabajadores de la misión ciencia y tecnología aquí apoyando dándole una muestra más exigiendo respeto al presidente de los Estados Unidos Venezuela se respeta nuestros hijos son libres gracias a la revolución bolivariana defender nuestra soberanía también se manifiesta defendiendo todos los proyectos sociales que se han desarrollado en los últimos 16 años de revolución hoy el pueblo venezolano también ha resaltado todos los proyectos que ha desarrollado la Cante B tenemos líneas telefónicas tenemos equipos tecnológicos como las canaimitas canaimas que han llegado a los hogares de nuestra patria a todos nuestros niños y niñas claro solo en revolución esto es posible nuestra escuela bolivariana nuestros niños tenemos niños venezolanos índigos gracias al desarrollo comunicacional en Venezuela gracias Maduro aquí está tu pueblo aquí estamos las mujeres para defender esta patria bien muchísimas gracias me dice su nombre y su apellido por favor por aquí Luis Arcea del estado Bolívar mira contentísimo aquí estamos representando la parroquia 11 de abril la UD128 el desarrollo que ha visto en telecomunicación mira ninguno en otro gobierno si leemos los números vemos que en los gobiernos pasados nunca pasaban de 3 hoy en día tenemos hasta 7 millones te voy a hablar por ejemplo en la UD128 se han instalado más de 3.000 líneas más de 3.600 líneas con internet con computadora lo último en tecnología desarrollo desarrollo para la juventud desarrollo para los niños que eso es lo que se quiere construir la patria es eso el derecho en telecomunicación ha sido de miles bendiciones que tenemos se han construido que el año pasado construyeron más de 14 nodos en el estado de Bolívar bien muchísimas gracias importante también reflejar parte de otros logros que ha tenido esta importante empresa telecomunicaciones en el caso de los servicios de telefonía fija la cartera de usuarios también se mantuvo en crecimiento al año 2014 también reflejó un importante incremento en el sistema operativo de líneas fijas activas vamos a conversar con otra de las personas que se encuentran aquí me dice su nombre y su apellido por favor y Vizay Mayora tiene en sus manos una pancarta que dice somos parte del legado del comandante supremo Hugo Chávez los trabajadores de Cantebé los estudiantes universitarios el pueblo en general diferentes movimientos sociales hoy defienden ese legado que nos dejó el comandante Chávez con rodillas en tierra para toda Venezuela aquí estamos las mujeres socialistas unidas en plena guerra aquí con rodillas en tierra seguiremos luchando venceremos para defender nuestra patria este legado que dejó nuestro comandante nadie nos lo va a quitar por nuestros hijos por nuestros nietos por todos aquellos jóvenes que están acá nosotras las mujeres venezolanas nadaremos con rodillas en tierra a la pelea Venezuela es un territorio de paz y paz queremos para todos nuestros jóvenes hoy en día acá consolidado con nuestro presidente Nicolás Maduro muchas gracias aquí estamos las mujeres con rodillas en tierra mujeres vencedoras con mucha victoria bien muchísimas gracias importante destacar que bueno ya casi 8 años de la nacionalización que se realizó que realizó el comandante Chávez acá en TV se mantiene como la principal operadora de telecomunicaciones del país que en manos del gobierno bolivariano se consolida y año tras año garantiza la mayor inclusión y rentabilidad financiera como lo manifestaba en horas de la mañana el ministro para la educación universitaria ciencia y tecnología Manuel Fernández son muchos los proyectos tecnológicos que se han desarrollado en los últimos años gracias a las políticas de inclusión social que tiene el estado venezolano nosotros con esta información vamos a continuar llevándoles todo lo que está pasando a esta hora todavía nos mantenemos en la avenida Urdaneta estamos observando al ministro para la educación universitaria Manuel Fernández todavía movilizándose con todos sus trabajadores vemos que lleva nuestra hermosa bandera nacional todos con el mismo sentimiento sentimiento patrio como muestra de orgullo nacional en defensa de nuestra soberanía ante todas estas agresiones que hemos sufrido en los últimos días me dice su nombre su apellido por favor Miguel Alfonso ¿cuál es su mensaje para el pueblo venezolano el día de hoy? bueno que el día de hoy representa un día más de lucha de constancia y de firmeza ante las amenazas que nos están dando desde el norte por el deseo de ser libres y soberanos nosotros no nos vamos a rendir ante ninguna situación como nuestro presidente Chávez Maduro nos lo ha enseñado bien muchísimas gracias me dices tu nombre y tu apellido por favor Daniela Olmos cuéntame ¿de dónde vienes? del estado Trujillo Valera ¿por qué venir desde otro estado el día de hoy a Caracas a movilizarse? manifestaban muchas de las personas que se movilizan el día de hoy que defender la patria también es defender todos esos proyectos sociales que ha desarrollado esta importante empresa de telecomunicaciones CanTV sí, me parece muy importante esta marcha ya que estamos demostrando lo que CanTV ha hecho en el año me siento muy satisfecha de pertenecer a esta empresa tan importante como es Telecomunicaciones Movilneca CanTV me parece también muy bien defender a la patria ante esas personas antiimperialistas y demostrar que nosotros estamos en lo que es un pueblo muy unido y que Venezuela se respeta bien, muchísimas gracias escuchamos parte de las impresiones de todas las personas que se movilizan a esta hora hacia Miraflores vemos esta gran marea roja llena de pueblo revolucionario llena de pueblo organizado en defensa de nuestra patria nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto adelante bien, continúa esta movilización directo a Miraflores recordemos que desde la nacionalización de la CanTV ellos muestran un histórico de inversión de 18.610 millones de bolívares lo que significa un incremento de 355% en comparación con el año 2007 esto representa que en 8 años ha mejorado su desempeño en términos financieros entre los logros también podemos resaltar que 15 millones de líneas de telefonía móvil 7 millones de líneas residenciales y 3 millones y medio de canaimitas han sido distribuidas a igual número de niños continúan marchando los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones junto a ellos también el pueblo que ha decidido acompañarlos al Palacio de Miraflores para decir no al nuevo ataque de Estados Unidos contra Venezuela y apoyar la ley habilitante antiimperialista nosotros volvemos a la Asamblea Nacional para escuchar cómo continúa la sesión la asunción parlamentaria es lo que cabe es lo que conviene y aún de las razones de fondo para no otorgarla esta consideración me parece que es sumamente grave que nosotros mismos estemos extendiendo el lapso de su aprobación después porque las habilitantes que se han concedido se han concedido con unos fines y objetivos precisos y no se ha usado para lo que se ha previsto y lo que aquí la bancada oficialista en otras oportunidades ha otorgado en tercer lugar porque la premisa sobre la cual se estableció la habilitante para el presidente Maduro fue para el combate de la corrupción y para la economía para mejorar la economía en cuanto al combate de la corrupción nosotros hemos solicitado muchas oportunidades investigaciones que son necesarias porque el país debe saber cómo se ha manejado el dinero público sobre todo en los momentos en que estamos necesitando de estos recursos y ha sido negada reiterativamente las investigaciones que aclaren el uso debido en cuanto a la materia económica quiero destacar lo que todos nosotros sabemos nuestro dinero no nos alcanza no podemos nutrirnos ni satisfacer nuestras necesidades primarias tenemos no solamente hemos tenido un solo un solo cambio una sola un solo valor de nuestra moneda sino que se nos cambiaron tres valores de nuestra moneda por tres valores de nuestra moneda y hoy nuestro dinero no tiene ningún valor a nosotros se nos dijo igualmente que esta solicitud iba a acabar con los problemas graves de la inflación del desabastecimiento y nada de esto se ha cumplido el pueblo está sufriendo y nosotros también aquí no hay un venezolano más que otro venezolano todos los venezolanos que vivimos en este país estamos enfrentando las mismas circunstancias y quiero llamar la atención sobre otros aspectos que estamos sufriendo todos los venezolanos y sobre los cuales ninguno de los que estamos aquí ni nadie tiene injerencia que son los fenómenos naturales que han venido ocurriendo sobre nuestra nación que unidos a todas estas consideraciones y la que hoy nos trae nos causan grandes dificultades a nivel del mes de abril del año pasado se acercaron a la comisión de finanzas los ganaderos porque se estaban produciendo muertes de gran cantidad de ganado por causa de la sequía se vinieron también los agricultores de distintos estados de la república porque no había producción luego entró la chucuncuya una peste la cual no existía en nuestra nación y así hemos venido padeciendo de multitud por favor vamos a dejarla hablar de multitud de circunstancias que nos han agravado la caída del precio del petróleo la pérdida del valor de nuestra moneda incalculable incalculable y yo creo que de verdad cada una de las personas cree que su criterio es bueno en su propia opinión pero yo hoy y hoy que es un día del señor porque hoy es un domingo que por lo general y de acuerdo a lo que está establecido en la escritura debe ser dado para que el hombre se acerque a Dios creo que la solución de nuestros problemas realmente está en esa en esa búsqueda de Dios pero una búsqueda sincera y de acuerdo a lo que dice la escritura yo me voy a permitir leer dos versículos que no solo se los regalo a todos y cada uno de nosotros sino a todo el pueblo de Venezuela porque yo creo que ahí está la verdadera salida la cantidad de problemas que nos aquejan en este país no tienen una salida sino a través de la corrección de la actuación como nosotros como pueblo sea del lado que sea sea rojo amarillo o verde que nos conjulquemos a esto y voy a leer con el permiso del presidente y de los parlamentarios estos dos versos dice dice la escritura dice la escritura si yo detuviera el agua si yo no la mandara si yo le ordenara a las langostas que vinieran sobre la tierra ellas vendrían ellas acudirían pero si mi pueblo se humilla aquel en el cual mi nombre es invocado oraré y se arrepiente de sus malos caminos yo miraré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra eso lo dice el Señor y dice que si eso ocurre en nuestra tierra podrá ser oída la oración de un pueblo que clama un pueblo que padece un pueblo que está enfrentando grandes dificultades y que no están a la mano la solución de la cantidad de problemas sin la ayuda de Dios estos dos colegas parlamentarios y pueblo de Venezuela gracias señora diputada ahora escuchamos a nuestro compañero Luis Araujo él se encuentra en este momento afuera de la Asamblea Nacional Luis buenas tardes te escuchamos si en efecto nos encontramos acá frente al Palacio Legislativo lugar donde el pueblo venezolano se ha concentrado de manera efusiva y como ustedes pueden apreciar a lo largo de las imágenes ya se encuentra desplegado este poder popular en todos los sectores del centro de Caracas estamos desde aquí desde la entrada oeste de la Asamblea Nacional hasta Miraflores una gran cantidad de personas que están en este momento en la calle los motivos por los cuales este tipo en la calle nos lo van a decir ellos mismos señor su nombre ¿por qué están ustedes acá el día de hoy? bueno Jesús Cova soy representante del movimiento electoral del pueblo del estado Monaga nosotros estamos aquí para reafirmar el compromiso con el delegado de nuestro comandante Chávez también estamos para apoyar la ley habilitante pero rechazar también que es lo más importante la injerencia del imperio norteamericano esta habilitante es una habilitante antiimperialista hoy están los diputados aquí en la Asamblea Nacional defendiendo y apoyando la ley habilitante y hoy estaré mañana estaremos nosotros apoyando y reforzando la ley habilitante cada vez que el imperio norteamericano ha sacado un decreto de este tipo luego anteceder una intervención militar sin embargo diputados de la oposición no apoyan esta ley habilitante para evitar que esas acciones se lleven a cabo ¿cuál es la respuesta usted a esos diputados opositores? bueno primeramente que son las acciones fascistas cuando norteamerican hablando de religión obispos de Brasil de Nicaragua de Estados Unidos le enviaron una carta a Obama y otra al Papa Francisco diciéndole que esta medida de los Estados Unidos contra Venezuela es vergonzosa hablando de religión parece insólito que el cardenal Urosa Sabino esté a la izquierda de la derecha venezolana eso es insólito eso de verdad es algo que no nos esperábamos pero el cardenal Urosa Sabino ha dicho que esta medida de Barack Obama contra Venezuela es exagerada ya es algo ya es inaceptable lo ha dicho la voz más alta de la jerarquía esclesiástica y entonces uno se pregunta ¿qué le está pasando a esta oposición? o sea ¿hasta dónde puede realmente llegar decirle a Pitillán que es casi un elogio ya eso es un elogio tratan de defender lo que el mismo Obama no defiende por cierto a nosotros nos convocan aquí para una ley habilitante en contra de esto que dice amenaza imperialista y de esto yo no hablo en nada no dicen absolutamente nada de la ley de la orden de la orden ejecutiva del decreto ejecutivo del señor Barack Obama ellos dicen que no es contra Venezuela sino contra nueve funcionarios pues aquí Obama dice el propio Obama cuando dice yo Barack Obama dice declaro una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos representada por la situación en Venezuela no dice nueve personas dice Venezuela claro él dice que la cosa es contra Venezuela pero no contra el pueblo de Venezuela dice Barack Obama que es más ambigua que la oposición esta que tenemos aquí pero además estos señores señalan que una ley habilitante realmente nos quita la función miren con la orden de Obama si ustedes se la leen por eso se la pusimos allí léansela deja sin constitución a la república bolivariana de Venezuela esto es esto no es un habilitante este señor se habilitó solo y deja la asamblea nacional sin atribución aquí cualquier juez que tome una medida es sujeto de que le apliquen esta ley cualquier fiscal un fiscal no puede ejercer la acción penal de acuerdo con este decreto del señor Obama no es solamente cualquier persona aquí dice uno de los incisos dice lo siguiente aquellos que prohíban limiten o penalicen el ejercicio de la libertad de expresión no es que eso sabe quien limita la libertad de expresión en Venezuela y en cualquier país la constitución nacional si aquí usted aplica la constitución nacional usted es sujeto de que le apliquen este decreto la constitución nacional dice que se prohíbe lo dice en el artículo 57 de la libertad de expresión dice se prohíbe la propaganda de guerra se prohíbe el anonimato este decreto elimina la constitución nacional pero no solamente eso la constitución que ustedes quisieron restaurar en el 2002 también queda eliminada porque en su artículo 66 restringía limitaba y penalizaba los delitos de expresión en su artículo 66 en aquello que Hugo Chávez llamó la moribunda entonces este mamotreto esta cuestión está por encima de cualquier ley a las personas que aquí se señalan se dice se les puede penalizar sin notificación previa esto está por encima del pacto de San José está por encima por la declaración universal de los derechos humanos esto deja fuera de todo de cualquier régimen legal a todos los países del mundo esto lo sabe Obama pero la oposición nuestra no lo sabe aquí no hay alternativa o apoyamos la ley habilitante o estamos con esta con este decreto del imperio norteamericano aquí compatriota hoy llega ya voy a terminar presidente no me vea así hoy llega hoy llega a Cuba la señora Roberta Jack Johnson que es la la representante de los Estados Unidos para discutir las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos el pueblo cubano está convocando para recibirla con afiches de Hugo Chávez la bandera de Venezuela es el pueblo de Cuba aquí compatriota en la unión de naciones suramericanas todos los países de suramérica por unanimidad acordaron de rechazar esta orden ejecutiva del señor Obama diputados y senadores de España del país vasco de Galicia de Cataluña le están solicitando una ley para que le prohíba a Rajoy apoyar cualquier conspiración o golpe de estado contra Venezuela el mundo entero está rechazando lo que se arroga el imperialismo yanqui que esta oposición se niega a ver yo concluyo con lo siguiente nosotros en el año 2002 después del golpe estuvimos en el foro social de Portalegre ¿verdad Blanca? allá nos recibieron con un afiche del presidente Chávez y una pancarta que decía cuídenlos venezolanos ya no le pertenece solo a ustedes esto no es contra Venezuela esto es contra América y contra todos los pueblos del mundo y nosotros en nombre del comandante Chávez en nombre de los libertadores en nombre de la dignidad de este pueblo le vamos a dar poderes extraordinarios al presidente Maduro para enfrentar esta remetida del imperialismo yanqui es todo señor presidente muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Manuel González continúa la sesión en la asamblea nacional esta segunda discusión de aprobación de la ley habilitante y nosotros ahora vamos a hacer contacto con nuestro compañero Boris Castellanos él se encuentra en Miraflores Boris buenas tardes nos escuchan a esta hora y una masiva movilización de personas se ha protagonizado este día domingo en apoyo a la ley habilitante antiimperialista y quizás el mejor ejemplo es las imágenes que les estamos llevando sin embargo también llama la atención lo que son las historias curiosas que uno puede palpar y constatar cuando se realizan este tipo de grandes movilizaciones y una de estas personas a quien nos referimos es precisamente a esta señora que está al lado de nosotros vino con su hijo vestido con un atuendo muy particular buenas tardes buenas tardes mi nombre es Caraly Carrillo aquí estamos apoyando nuestra ley habilitante antiimperialista Obama hoy te decimos respeta por nuestros hijos por nuestra patria estamos dispuestas las mujeres del barrio a defender nuestra revolución por favor Obama reflexiona y respeta cuéntanos un poco mi pequeño amigo como te sientes tú y sobre todo con este atuendo tan singular con el cual tu mamá te ha vestido muy bien yo me llamo José Márquez y estamos aquí también apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro de la ley habilitante y le voy a decir algo a Obama Obama respete será que tu mamá no te enseñó respetar porque Venezuela se respeta viva Chávez viva Maduro Venezuela se respeta aquí está un pueblo cumpliendo el legado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez fría y con el comentario de este pequeño soldado de nuestra patria también vamos a continuar compartiendo con ustedes las imágenes de cómo se encuentra a esta hora el palacio de Miraflores numerosas banderas numerosos miembros de la milicia nacional bolivariana incluyendo los 336 mil que han sido llamados a la movilización y al ejercicio escudo bolivariano también nos acompañan a esta hora otras personas una de ellas una señora que se encuentra acá con nosotros para que nos ilustre a propósito también de su parecer a propósito de esta movilización estamos transmitiendo en vivo y en directo señora buenas tardes buenas tardes buenas tardes cuéntanos por qué te encuentras en esta movilización y sobre todo qué trajiste acá me encuentro porque nosotros le dimos la oportunidad en la asamblea y su pueblo a nuestro presidente Maduro por medio del legado le dimos una ley habilitante antiimperialista la cual se está discutiendo en este momento y nosotros el pueblo humilde el pueblo honorable nuestro comandante eterno le acompañará hasta las últimas consecuencias aquí haremos nuestras vidas por nuestra patria por esta revolución que bastante lo merece por Latinoamérica por el Caribe por los pueblos del mundo que nos brindan todo el amor y el apoyo que nos merecemos me llamó mucho la atención la figura la imagen del comandante Chávez que trajiste esta movilización háblanos un poco de ella bueno mi vida esta la elaboré con bastante dolor el día que se nos fue que se nos sembró nuestro comandante eterno la hice con mucho dolor un dolor inmenso profundo por amor a él por la conciencia tan gigante que él me brindó porque nuestro comandante es nuestro segundo libertador nos dignificó se declaró feminista eso me da la conciencia me brinda en mi corazón la fortaleza para yo seguir en esta lucha hasta que logremos que este pueblo esta patria grande se consolide quizás no lo sepas pero estamos transmitiendo para toda Venezuela que le dices tú a todos esos venezolanos que nos están viendo en Zufre Maracaibo Zulia Ciudad Bolívar que no desmayen rodilla en tierra porque estamos viviendo un momento bastante difícil porque el señor exterminio el señor Obama deprava con su inmensa hambre gracias entonces de esta forma podemos darles una primera aproximación de lo que está ocurriendo en el palacio de Miróren de mano de sus propios protagonistas como lo son precisamente el pueblo venezolano vamos de inmediato a continuar con la transmisión de lo que a esta hora está ocurriendo y continúa sucediendo en el parlamento venezolano a propósito de esta segunda discusión de la ley habilitante antiimperialista veamos gracias Boris por este contacto acá a la entrada oeste de la asamblea nacional donde continúa este pueblo desplegado y es que como bien lo decías tú mismo este pueblo se encuentra movilizado en toda la capital no solamente el día de hoy sino desde el día 10 de marzo es decir un día siguiente después de los ataques imperialistas este pueblo salió a la calle a defender su constitución a defender su democracia a defender a su presidente obrero y en la calle se ha mantenido y por eso motivo de una vez vamos a darle los micrófonos a este pueblo para que se pronuncie su nombre señor Luis Ramírez Luis Ramírez de antímano cuál es el mensaje al pueblo venezolano esto lo voy a decir en Caribe Anacarina Rote uno con paparoto mantoro y toto manto y oniveritate esto quiere decir el pueblo venezolano no se rinde esta tierra es nuestra y vamos a pelear hasta la última gota que nos dé sangre en nuestras venas fusil en el hombro bayoneta calada rodilla en tierra dependiendo el proceso venezolano el proceso revolucionario y a Obama le mandamos este mensaje como se lo mandamos de allá continuamos escuchando el debate en la asamblea nacional a temprana edad creo que tenía menos de 15 años ya el maestro Rómulo Gallego en noviembre de 1948 cuando hubo ese zarpazo igualito que el que de Calmona los llamó abavantados pitiyanqui los llamó Mario Luisello Iragori este es el discurso vacío sin ninguna fundamentación nuestra ley habilitante tiene fundamentación histórica tiene fundamentación política y tiene fundamentación legal se fundamenta en el legado de Chávez la constitución y el plan de la patria y está muy bien sintetizado en el artículo número uno pero tiene además una legitimación histórica porque sabemos que la patria está amenazada y no estamos enfrentando al imperialismo ya y nada más un estado históricamente injerencista invasor bárbaro como lo ha demostrado la historia y el desarrollo de los acontecimientos frente a eso no puede haber guabineo estamos en tiempo de deslite o estamos con la patria o estamos con el presidente Barack Obama esa es la definición y este pueblo los va a castigar que sería de este pueblo si tuviera el control de la asamblea nacional si tuviera el control de los poderes públicos del estado se bajaran los pantalones y no le resistirían a la línea estratégica del imperio caotizar a Venezuela desestabilizar a Venezuela con vista y derrocar al legítimo presidente constitucional camarada Maduro fíjense que ni siquiera ni siquiera han hablado del agresor Barack Hussein Obama pero no solamente eso es que leyendo y releyendo esto esto desconoce no solamente el gobierno y la la constitución de la república bolivariana de Venezuela los desconoce incluso ustedes que están desde el punto de vista de la constitución a dedicación exclusiva a trabajar por el pueblo venezolano porque la constitución es para todo el mundo incluyendo los extranjeros que estén en este territorio aquí no va el escape pero nosotros lo vamos a castigar movimiento bolivariano pueblo de Venezuela gente todavía confundida que milita en la llamada oposición de la BUC tenemos que barrerlo definitivamente y agotarlo histórica y políticamente y este año tenemos un arma poderosa el voto universal directo y secreto eso con eso lo vamos a barrer levantando la bandera de la paz de la igualdad de la libertad todos estos principios que están aquí como ya lo hicimos en la guarisma mientras ustedes asesinaban mientras ustedes egoñaban el presidente Maduro los llamaba respeto a la constitución no hay gerencia de potencia extranjera diálogo diálogo y lo venimos derrotando ¿dónde está Machado? véanse en ese espejo véanse en ese espejo estamos en tiempo de definiciones y más lo vamos a derrotar pero si osan pisar la tierra sagrada de Bolívar y del comandante Chávez puede que toquen una parte del territorio pero lo vamos a resistir lo vamos a derrotar combinando las infinitas formas de la lucha de este pueblo combinando la lucha abierta la lucha diplomática la guerra de guerrilla la guerra de movimiento porque tenemos una fuerza salvada nacional bolivariana hija legítima de Chávez y ayer lo conocimos hablando directamente con esa socialidad deje inquieto a lo que está quieto deje inquieto a lo que está quieto en el 2011 lo dijimos se lo dijimos en el 2011 aquí están perseguidos y perseguidores de ayer y ustedes todavía pueden convivir con nosotros pero si dan un paso en falso y apoyan esa amenaza no tendremos contemplación es todo gracias querido comandante Fernando Soto Rojas volvemos con nuestro compañero Luis Araujo afuera de la asamblea Luis te escuchamos bien seguimos acá transmitiendo para todos ustedes los acontecimientos que se suscitan fuera del hemiciclo protocolar del legislativo como ustedes pueden apreciar el discurso del diputado para nosotros Rojas rescata la conciencia histórica de este pueblo que se manifiesta acá a nivel concreto con su conciencia clara de cuál debe ser la acción que el pueblo venezolano ante estas amenazas imperialistas su nombre por favor y cuál es el mensaje a los Estados Unidos al gobierno de los Estados Unidos mi nombre es Armando Marca aquí también un golpe organizado le decimos a los Estados Unidos que gracias a nuestro comandante Hugo Chávez esto se venía a venir de que Obama cuando hubiera que la posición no iba a tener los suficientes cojones para tumbar a nuestro presidente constitucional maduro ellos iban a tomar la acción y por eso es que Obama ahora quiere ser el líder de la oposición aquí a nosotros nos atristes a ver a estos diputados que están ahí defendiendo Obama sabiendo que se trata de la patria de lo que nos dejó nuestros libertadores nosotros tenemos sangre de libertadores y estaremos organizados con guerrilla con lo que sea así tengan ellos el órgano más fuerte del mundo nosotros tenemos lo que dice nuestro comandante cojones para defender nuestra patria mi nombre Jesús Emilio Araque Gutiérrez extranjero nacionalizado en este país y estoy dispuesto a dar mi vida dejar mi sangre por la patria grande de América Latina tenemos patria gracias a ese gran hombre comandante Hugo Rafael Chávez Frías si no fuese por Chávez esta patria estuviese en este momento en manos de los gringos porque ellos solamente quieren nuestros recursos naturales nuestra agua porque no crean que vienen para el petróleo porque a los niños norteamericanos les enseñan en las escuelas que el Amazonas es nuestro no no les enseñan eso gratuitamente les están enseñando eso para los preparando para que su conciencia sea que la América es de ellos y la América es de nosotros los latinoamericanos caribeños y como colombianos extranjeros estoy dispuesto a tomar las armas a defender la revolución bolivariana la patria es de todos la patria es de todos ¿con la realidad política social que vive en estos momentos el pueblo colombiano? la realidad política social del pueblo colombiano lo invito a que vayan al patria que vayan al chocó para que vean miseria para que vean desplazados para que vean violencia para que vean personas que no tienen derecho tan siquiera a una pastilla por el estado ¿por qué? porque los grupos paramilitares narcotraficantes se quedaron con sus tierras con los productos de pan coger en Colombia hay más de 40 mil predios que fueron quitados a la fuerza de los campesinos las fincas están en manos ¿de quién? del terrateniente Álvaro Uribe Vélez ¿por qué? la zona del atrato el atrato chocó a colombiano antioqueño prácticamente lo tiene en su poder el estibia es un producto natural que se da en esa zona es el endulzante y él lo tiene en manos todas las zonas que eran de pan coger plátano yuca papa todo se lo quedaron ellos sembrando palma y aceite verifíquenlo vayan patía para que vean hambre vean miseria vean a Colombia como está en manos de las compañías multinacionales ¿cuál es el ejemplo que esos acontecimientos le deben de brindar al pueblo venezolano? el ejemplo que debe brindar al pueblo venezolano es que tenemos que querer amar y defender de esta tierra con corazón con ánimo con el alma porque tenemos patria tenemos empresas nacionales tenemos la eleccionía tenemos la electricidad tenemos el petróleo tenemos el agua tenemos los puertos tenemos los aeropuertos vayan a Colombia que aeropuerto no está privatizado que puerto tiene Colombia no tiene ningún puerto todo está privatizado la electricidad los bancos las compañías multinacionales dice ecopetrol pero que ecopetrol esa empresa pertenece a los yanquis a los ingleses la patria es de todos son palabras de este ciudadano colombiano colombo-venezolano como ustedes pueden apreciar es la realidad política que vive el pueblo de Colombia y es una realidad a la que él mismo desde acá desde el suelo venezolano se opone a que se imponga acá en territorio venezolano también estas reacciones como el de este hermano colombiano también se han visto de todos los pueblos latinoamericanos recordemos que ayer la UNASUR condenó este intento de agresión contra el pueblo venezolano pero sigamos escuchando a este pueblo venezolano consciente en el momento histórico que está viviendo su nombre Gerardín Pacheco bueno aquí estamos el pueblo unido sin necesidad que lo convoque activado movilizaciones en marcha los consejos comunales las comunas organizadas movimientos sociales frente mujeres frente campesinos indígenas como lo enseñó el presidente Chávez ahora en manos de nuestro presidente Maduro que es la garantía del proyecto Simón Mori el proyecto de la continuidad el bien más preciado que hemos ganado que es la soberanía venezolana que no la podemos dejar que nos nos quite en nuestras manos el pueblo venezolano no puede equivocarse de confundirse con esta posición mediática de la trilogía del mar y en ese sentido ¿cuál es el llamado a las mujeres venezolanas? el llamado es a nuestras mujeres guerreras heroínas de Venezuela que se active en movilización en la calle en brigada de mujeres integrales en defensa de la nación nacionalidad de la patria porque es lo que hemos logrado no lo podemos dejar que nos nos quite de nuestras manos las misiones la barrio adentro la universidad bolivariana de Venezuela la misión barrio adentro visión Robinson visión Sucre y los medios de nativos comunitarios ya se formó el consejo de presidencia de la comunicación el llamado presidente Maduro es está la alerta de la calle organizado no creer más en esta guerra mediática y este cerco informativo que tiene el imperio norteamericano ya es un modelo ya lo han hecho en otros países como Libia los países palestinos es un decreto de bloqueo para empezar a meterse lo que quieren el petróleo venezolano nuestras aguas nuestros minerales porque la próxima guerra en los 10 años que viene va a ser por agua Venezuela es rica en agua minerales en bautiza y en todos los minerales en gas tenemos la reserva más grande de Venezuela así que el pueblo venezolano no se confunda la oposición el llamado es a la oposición seria como decía nuestro comandante Chávez que no se debe confundir que se activa el trabajo político al reclamo si hay algo que está pasando mal vas a reclamar pero a unir con Venezuela la parte de Bolívar es nuestro bien más apreciado independencia y parte socialista bien, palabras de esta mujer combatiente dígame su nombre y cuál es el mensaje del pueblo venezolano el día de hoy le llamo Vega Arrietri y perteneco al Frente Prásico en Miranda aquí estamos en pie en tierra y nosotros estamos organizados el pueblo está organizado aquí no queremos los yanquis y los yanquis que se vayan para el cojón porque aquí lo que estamos es organizados estamos pendientes de nosotros de luchar de nuestra patria le dice usted al presidente Nicolás Maduro a pocos momentos de que le puedan entregar en sus manos la militante aprobada por la Asamblea Nacional bueno, aquí lo que le digo al presidente Nicolás Maduro que aquí estamos presentes aquí estamos el pueblo presente y estamos con él y con él seguiremos y vamos a defender la patria como sea si yanquis si ustedes quieren guerra guerra van a tener aquí está el pueblo presente el derecho seguimos conversando con este pueblo venezolano que se encuentra acá en los alrededores de la Asamblea Nacional como ustedes pueden apreciar es un pueblo que está desplegado en defensa de la soberanía nacional en defensa de los recursos naturales del país pero sobre todo muy consciente hay una gran diferencia entre los momentos históricos donde esos pueblos latinoamericanos fueron invadidos y la amenaza que hoy se siente sobre Venezuela la gran diferencia es que en esta oportunidad se trata de una agresión a un pueblo consciente a un pueblo movilizado un pueblo organizado con amplios niveles de conciencia que lo ha demostrado constantemente en cada uno de los ataques que ha promovido los Estados Unidos y por eso que ustedes aprecian estas palabras claras de un pueblo consciente de un pueblo que ha salido a las calles desde que empezó esta revolución pero continúa en las calles defendiendo esta revolución pero seguimos escuchando a los protagonistas del día de hoy dígame su nombre William Cadenas soy William en este momento la Asamblea Nacional está apoyando volvemos a la parte interna de la Asamblea Nacional escuchemos ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! En primer lugar quiero decir que me siento avergonzada de la derecha maltrecha de Venezuela siento una profunda vergüenza porque este debate no está siendo visto solo por los venezolanos y las venezolanas está siendo visto por los pueblos del mundo y que pensarán está amenazado el suelo de la patria como llamó aquel gran venezolano que dijo la bota del extranjero ha osado pisar el suelo de la patria y le dio libertad a los presos enemigos de él porque todos pedían armas para ir a defender la patria en 1902 y ahora amenazada la patria venezolano esto en vez de pedir un puesto de combate para defender para defender la patria vienen vienen a expresarse de la manera cobarde porque es una excusa eso es una excusa aquí hay esto aquí hay aquello yo no voy a defender la patria eso es una posición de cobardía y saben yo soy hija de un patriota del coronel francisco Antonio León a él y a todos los patriotas que lucharon en 1902 le ofrezco mi intervención de hoy a él a él Castro le dio el título de coronel por su valentía en la defensa de la patria que fue invadida en 1902 para todo aquel pueblo de valientes de entonces mi intervención y mi amor desde aquí desde esta asamblea nacional que no merece aquí está en la asamblea de la república bolivariana de Venezuela que merece honor no traición ni cobardía yo quisiera que para el próximo periodo electoral la gente que vota por esta derecha se hiciera un interrogante estos señores no respetan los símbolos patrios aquí el himno nacional como dice unida con lazo que el cielo formó la América toda existe en nación somos desde Miranda desde Bolívar desde todos los patriotas desde México hasta la Patagonia una sola nación unida con lazo y ellos se atreven en este momento alzar la voz contra Cuba Cuba Puerto Rico y todos esos países forman la nación nuestro americana concebida por Bolívar y concebida por Martín es un insulto es una grosería cuando levantan su voz para atacar a Cuba igual que nosotros atacamos y rechazamos al imperio norteamericano porque estuvo muy claro para los patriotas desde Miranda que había la América del norte que ya lo decía Bolívar jamás nación ha sido tan inconducta ha sido tan infame como la de los americanos con nosotros desde aquel momento se conocía la infamia de los norteamericanos contra nosotros en tal y nosotras porque entonces no se hablaba no se utilizaba el lenguaje no sexista inaugurado por Hugo Chávez en esta patria fíjense ustedes es una muestra de ignorancia yo no sé cómo nuestro pueblo vota por estos diputados que no se saben ni el himno nacional porque no se atreverían a hablar de esa manera si lo cantaran con apego a su letra y a su espíritu de unidad latino americana y caribeña yo lo llamo pueblo de Venezuela no vuelvan a cometer este garrafal error de votar por esto antipatria en tercer lugar quiero saludar a este pueblo a este glorioso pueblo que nos visita hoy en la asamblea nacional y a todo el pueblo que se desplegó ayer ante el llamado de Nicolás Maduro como presidente constitucional como comandante en jefe de la fuerza armada venezolana llamó ayer sábado a desplegarlo y todo este pueblo maravilloso y toda esta fuerza armada la veía con orgullo desplegada en cada espacio de la patria para qué para defendernos del ataque de la primera potencia de la tierra del imperio norteamericano desde aquí te decimos Obama go Obama ocúpate de tu país ocúpate de tu maltrecha democracia que te elige a través de los colegios electorales tu pueblo el pueblo de norte américa quisiera seguir el ejemplo que Caracas dio donde en 19 19 elecciones hemos elegido directamente y hemos derrotado a la derecha maltrecha que tú tienes como tu representante aquí en Venezuela quiero decirte que todo nuestro continente cuando ellos dicen atacan a Cuba atacan a Colombia atacan a nuestra hermana porque ustedes saben lo que ellos quieren no que de aquí salga una guerra contra nuestros hermanos guyaneses miren se van a quedar con los crepos hechos porque el pueblo de Venezuela la única vez que ha salido a que ha salido a libertar somos pueblo de libertadores y por más que provoquen y vuelvan a provocar jamás jamás se moverá el pueblo de Venezuela a cruzar fronteras sino para qué para defender la libertad de este continente así que se van a quedar con los crepos hechos esperando como cada vez lo dicen que nosotros tengamos guerra con nuestra amada Guyana entonces quiero decirle aquí existe una unidad una unidad indestructible entre 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 la fuerza armada bolivariana y el pueblo bolivariano es una unidad indestructible y por lo tanto vamos a mantenernos unidos así como ayer nos desplegamos como se desplegó todo nuestro país en ofensiva defensiva porque es ofensiva porque es mostrando el músculo de la patria porque es diciendo que aquí hay pueblo y fuerza armada unida para defendernos del imperio norteamericano no le tenemos ningún miedo señores imperialistas ningún miedo aquí hay fuerza armada aquí hay pueblo y diría Chávez ay que es lo que hay que lo digan los hombres aquí hay con qué defender esta patria pero no vista solamente como el territorio de Venezuela sino vista desde México hasta la Patagonia todos esos países y nuestra patria está dispuesta a defendernos con lo que haya que defendernos y desde aquí al comandante en jefe Nicolás Maduro ordene presidente no solamente vamos a aprobar esta ley habilitante con todos nuestros brazos en alto y los de todo nuestro pueblo estamos a la orden ordene ordene presidente aquí vamos las jóvenes los jóvenes y hasta los niños si fuera necesario están dispuestos a defender la patria de esos gringos y de todos los gringos de la tierra porque eso está demostrado este pueblo ha demostrado históricamente que su patriotismo no se queda en la frontera el patriotismo de Venezuela está escrito en Boyacá en Pichincha en todos los pueblos de la tierra así que Nicolás Maduro comandante en jefe en este momento ordene aquí está el pueblo de Venezuela para defender desde México hasta la Patagonia lo que haya que defender aquí estamos las mujeres las mujeres de la patria diciendo ordene comandante en jefe de la fuerza armada y del pueblo aquí están los hombres patriota de la patria esperando su lugar para combatir y para vencer viva la patria viva Chávez viva la revolución bolivariana viva el comandante Maduro gracias camarada que viva María León gracias María tanta enseñanza tanto amor por la patria tanta entrega cerramos el debate de este artículo los diputados y diputadas que estén de acuerdo con este artículo aprobación de este artículo acero con la señal de costumbre mayoría evidente calificada para tal fin aprobado siguiente artículo ciudadano secretario artículo cuarto la presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela es todo compatriota presidente en consideración los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la aprobación de este artículo hacerlo con la señal de costumbre aprobado en consecuencia en en consecuencia discutido artículo por artículo y aprobado por la mayoría calificada esta asamblea honorable asamblea nacional declara sancionada la ley que autoriza el presidente de la república a dictar decreto con rango valor y fuerza de ley en las materias que se delegan para la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la patria ante vaya preparándonos para la firma pero como yo anote lo que estaban diciendo los señores de la oposición yo voy a hacer un comentario porque había que dejarlos hablar para escuchar para ver que era lo que iban a decir entre no logramos escuchar hoy que la bancada opositora dijera Estados Unidos hablaron de imperialismo pero que va ahí se quedaron es el imperialismo de Estados Unidos no es otro es el imperialismo de Estados Unidos que les cuesta le van a quitar la visa los van a meter la lista no entiendo imposible que digan Estados Unidos da pena vale da pena y quiero hacer mención sin esto darle casquillo a nadie sin darle casquillo a nadie pero que cosa que quienes defendieron la posición de Estados Unidos en este momento en la bancada opositora creo que solo una va a repetir los demás no están ni en lista ni en nada los sacaron los dejaron por fuera no los tomaron en cuenta ya en su sector tienen conciencia de clase eso sí tienen conciencia de clase nosotros debemos tener más conciencia de clase que ellos más conciencia de clase debemos tener ninguno parece que los pusieron a hablar para ver si se ganaban un puesto no sé no sé para ver si Obama llama al presidente Obama algunos dijeron que esta era la última militante de esta que se pedía aquí en apoyo al presidente Maduro casualmente uno de los que no están listas última militante no eso es un artículo constitucional no es el 203 esto no está contemplado en esta constitución los señores constituyentes están aquí algunos constituyentes por favor es así señorearle claro este es un artículo de la constitución y han hecho uso de ellos en esta constitución y en la constitución del 61 si eso no fuese legal ¿para qué lo pusieron aquí? si eso no fuese constitucional ¿para qué está aquí? es es un mandato constitucional y el presidente está en todo su derecho para preservar la paz para preservar la integridad de nuestra república ahora ahora aquí hablaron de corrupción nosotros hicimos una propuesta al presidente maduro al presidente obama con mucho respeto con mucho respeto vamos a ver quiénes son los que tienen cuenta en Estados Unidos dije yo dije yo en Estados Unidos pero en todo el mundo el que tenga cuenta que aclare de dónde sacó esos reales nosotros no le tenemos miedo a eso la viajadera que tienen a ver de dónde sacan plata para viajar para España para viajar para Panamá para Costa Rica para Estados Unidos vamos nosotros y le hemos dicho nosotros vamos a proponer que en esta ley habilitante se apruebe una ley para la repatriación de todos esos capitales que están fuera de Venezuela la vamos a pedir nosotros para verle la cara pues quiénes son para verle la cara para ver quiénes son y yo les garantizo que ahí van a conseguir más de la Cuarta República que de la Quinta República pero el que tenga plata funcionario del Estado ligado al Estado que tenga plata allá en Estados Unidos que tenga el valor de justificarla porque si no está incurriendo en hechos delictuosos con los dineros del pueblo lo demás es doble discurso queremos la lista señor Obama de Estados Unidos y del mundo estamos de acuerdo con usted pero no nos diga que eso es una amenaza porque usted los tiene allá en Estados Unidos a muchos de ellos no nos diga que eso es causar de una amenaza vamos pues vamos a hacer eso y no sólo al presidente Obama se lo pedimos a cualquier presidente del mundo a cualquier organismo del mundo que diga dónde está la plata de Venezuela y no las traemos para Venezuela que nos hace falta que nos hace falta eso no le tenemos miedo nosotros a eso para nada allá aquellos que tienen compromiso hablan de paz la derecha venezolana va a hablar de paz a este país que permitieron que su gente incendiar este país el año pasado que ocasionara la muerte de más de 43 compañeros y ese camarada que está ahí fuese asesinado habla de paz la derecha venezolana por favor eso es un supremo gesto de hipocresía con el mundo y con el país hablar de paz la derecha y disfrazarse de corderos cuando en verdad son unos lobos y lobas compañero que pena vale que pena hay que mantener coherencia en el discurso terminan pagándola con Cuba el odio hacia Cuba vale una una xenofobia contra el pueblo cubano vale pero que cosas que nosotros conseguimos cubanos ecuatorianos bolivianos que son más venezolanos de alma que esta oposición que no tiene ni siquiera el valor de condenar las amenazas de Estados Unidos que cosas que encontramos patriotas que aman esta patria fuera de nuestra frontera y aquí no conseguimos absolutamente nada de eso en los sectores de la oposición salvo excepciones que tímidamente dicen algo pero que no se atreven a fijar posición hablaba alguien que nosotros la ley habilitante se va a sancionar sin fórmulas de juicio para actuar contra partidos contra personas pero bueno aquí tiene que acabarse la mamá de regallo que cuando hay elecciones voy a elecciones y si pierdo doy un golpe de estado aquí debe acabarse la mamá de regallo si usted es un demócrata vaya a elecciones si perdió organícese para que ganen pero no puede ser que perdió y entonces papi y mami le dijeron que iban a ser presidente y entonces vayan a dar un golpe de estado en prejuicio de todo el pueblo de Venezuela sin fórmula de juicio la que le están aplicando a los venezolanos en Estados Unidos ¿dónde están los derechos humanos? ¿cuál es el derecho a la defensa que le han dado a estos compatriotas que ellos arbitrariamente colocaron en una lista? no, ellos lo decidieron los condenaron de una vez y aquí lo aplauden porque son hechos de corrupción ninguno de esos compañeros tiene cuenta ni en Estados Unidos ni en ninguna parte ni siquiera tienen visa es una maniobra para justificar lo que viene es una maniobra y desafortunadamente aquí siguen pensando gente de esta derecha que cualquier cosa que pase solo nos va a pasar a nosotros ellos no ellos los van a marcar y no les va a pasar absolutamente nada ni a ellos ni a su familia que las bombas van a caer y van a escoger chavistas si amargados no eso no ocurre así señores una bomba es una bomba una bomba es una bomba y extermina al que esté cerca sin ningún tipo de consideración y la vez pasada lo dijimos como van a la casa a decirle papá que posición mamá que posición tienes tú con respecto a Estados Unidos no bueno tú sabes tú sabes que no quisieron decir eso justificando el imperialismo norteamericano por favor que se justifiquen ellos vale aquí cada venezolano cada venezolano no importa cuál sea su ideología política debería estar restiado defendiendo la patria si es que quieren patria si es que quieren patria si es que quieren patria es un acto es un acto es un acto es un acto de agresión desde el imperialismo norteamericano de intervención directa sobre nuestra patria firmado por el propio presidente de los Estados Unidos presidente Obama ha firmado una agresión contra nuestro pueblo pero creo que a veces se le escapan algunas cosas como todo dice aquí el señor Obama yo Barack Obama presidente de los Estados Unidos de América entiendo que la situación en Venezuela él la entiende no sé quién se la hizo entender de esa manera incluida la situación del gobierno en cuanto a la erosión de las garantías de derechos humanos la persecución de opositores políticos restricción de la libertad de prensa el uso de la violencia y violación y abuso de los derechos humanos en respuesta a las protestas contra el gobierno y el arresto arbitrario y la detención de manifestantes que están en contra del gobierno así como la presencia exacerbada de corrupción pública significativa que constituye una amenaza inusual y extraordinaria eso lo podemos resolver fácilmente señor Obama si usted toma la decisión y buscamos la lista de los que se llevaron la plata de Venezuela facilito eso no tiene que darle mucha vuelta si eso es la causa de la amenaza o una de las causas de la amenaza lo podemos atender directamente de gobierno soberano a gobierno soberano de presidente Maduro a presidente Obama son igualitos de presidente declaro por medio de la presente una emergencia nacional a los fines de hacer frente a dicha amenaza y después dice que dispone de algunas cosas ¿no? numerala o sea ordena sea responsable o cómplice de o responsables de ordenar controlar o dirigir de alguna manera o de haber participado en directo o indirectamente cualquiera de los siguientes actos en relación a Venezuela acciones o políticas que socaven los procesos instituciones democráticas ¿es democrático lo que el monstruo de Ramo Verde hizo? ah pero debería estar en esta lista también si socava acciones o políticas que socaven los procesos de instituciones democráticas lo que hizo el señor monstruo de Ramo Verde con la señora Machado y el señor Ledesma cabe perfectamente aquí y los que se han reunido los que se han reunido con oficiales de la fuerza aérea para planificar un golpe de estado caben aquí perfectamente ¿por qué no los meten? ¿cuál es la intención de agredir? ¿cuál es la intención de agredir a nuestro pueblo a nuestro gobierno? actos significativos de violencia o conducta que constituyen un grave abuso violación de los derechos humanos humanos los derechos humanos de los 43 muertos no importan los que colocaron la guaya mejor dicho los que murieron cuando señores de la derecha pusieron las guayas guayas que por cierto ninguno de ellos condenó ninguno de ellos condenó la quema de una de un preescolar con 89 niños adentro que ninguno de ellos condenó ni ninguna de ellas se hicieron los desentendidos para ver que agilaban ahí ¿no? a ver que pescaban ¿ah? la quema de la UNEFA el incendio el incendio de universidades de unidades autobuseras con personas adentro con el conductor y personas adentro de los francotiradores que asesinaron a 11 personas un hermano incluido el compañero diputado Martínez acá asesinado porque cometió el terrible terrible acto de pararse a recoger unos escombros que estaban en la carretera esos son los que defiende Estados Unidos y lo defienden ellos todos ellos entonces no es una sanción contra 7 venezolanos no, no es una sanción que está perfectamente o es una intención una amenaza que está perfectamente encuadrada en el golpe de estado que sobre Venezuela se ha intentado dar en estos días totalmente totalmente ah ojalá que no vayan a ocurrir cosas de las cuales nos vayan a acusar a nosotros que estamos acostumbrados que han ocurrido en el mundo ¿no? muchas de ellas desde el 11 de abril las torres por ejemplo que no vaya a ocurrir nada para que vayan a decir que es el gobierno de Venezuela o el pueblo de Venezuela ¿y qué van a hacer? ¿qué van a hacer estos y estas? ¿se van a meter debajo de una mesa porque la bomba no les va a hacer nada debajo de la mesa? pónganse a creer pónganse a creer esta sanción o esta amenaza que sobre Venezuela está recayendo en este momento en verdad no es solo contra Venezuela una vez que ocurra con Venezuela y funciones se irán a Bolivia luego se irán a Ecuador después se van para Argentina se van para Brasil se van para Nicaragua nosotros veíamos al pueblo nicaragüense en la calle apoyando al pueblo de Venezuela ay qué cosa nos dio cuando vemos algunos señores de la oposición que no hacen nada nada por defender sus patrias es más si pudieran entregarla entregan preguntan dónde tengo que firmar para entregarla esto no es un tema de que si eres chavista no eres chavista esto es un tema de ser venezolanos y venezolanas esto no es una amenaza directamente solo contra el presidente Nicolás Maduro es contra todo el pueblo contra toda la patria ellos tienen sus razones nosotros tenemos las nuestras para defendernos nosotros tenemos las nuestras para asumir la bandera de la patria eso es sencillito es lo primero eso es lo primero que deben hacernos nosotros y el libertador Simón Bolívar su pensamiento ahí está ahí está aprovechen y traten ustedes de agarrar una bandera de Bolívar la bandera antiimperialista y tengan el coraje de decir que es el imperialismo norteamericano y no se metan la lengua en un bolsillo porque les da miedo que le quiten la visa o es que tienen cuentas allá también en Estados Unidos y les da miedo que les cogeren sus cuentas o es que tienen amiguitos allá que les da miedo que les cogeren sus cuentas que no quieren que los vinculen con nada ¿cómo es? ¿cómo es? ¿es la patria o es Estados Unidos? yo creo que no hay duda es la patria creo que no hay duda es la patria hablaba alguien de los seis meses que decía la solicitud hecha por el presidente Maduro y que nosotros le estamos dando nueve meses y que les quita el derecho que tienen de legislar no sean irresponsables que ustedes no vienen a trabajar ustedes no vienen a trabajar por favor no hablen de eso no nos hablen de eso aquí está aquí está firmada la asistencia de los que vinieron para discutir esta ley habilitante presente William Fariña Pedro Carreño Edgar Lucena Jesús Faría Ricardo Sánchez Henry Hernández Ricardo Sanguino ausente todos los demás de la oposición ni uno solo vino que van a estar hablando vale nosotros le damos nosotros le damos y no solo le damos sino que apoyamos totalmente que el presidente de la república tenga en sus manos herramientas para defender la patria de quien la está amenazando sea enemigo interno o sea enemigo externo que tenga todas las herramientas en la mano legales constitucionales para asumir la defensa de la patria de manera que camaradas hermanos diputados de esta asamblea nacional revolucionario nos vamos ahorita hasta allá hasta la frente del palacio de Miraflores yo quiero firmar la ley aquí mismo ya de una vez para entregarse a la presidente y nos vamos hasta allá hasta el palacio de Miraflores a entregarle la ley al pueblo y al compañero Nicolás Maduro en sus manos esta ley no yo la declaré ya la declaré sancionada la declaré sancionada ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? aprobado tráigame por favor tráigame por favor para firmarlo aquí mismo voy a firmar voy a firmar esta ley y ya la declaré La declaré sancionada con la ley ¡Vamos! 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 ¡V condition! ¡V condition! ¡V condition! But you are despite the victory of the kingdom! ¡Va, the name of the Lord! El bíblico mismo, pero no le triunfó. ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡Arriba! ¡Venido del amor! ¡El bíblico mismo, pero no le triunfó! ¡El bíblico mismo, pero no le triunfó! ¡Bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia al sol! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre! ¡Gloria al bravo pueblo que lluvia al sol! ¡A este santo nombre! ¡Gritemos con brío! ¡Gritemos con brío! ¡Muera la opresión! ¡Muera la opresión! ¡Grotas de la ciencia! ¡Grotas de la unión! ¡Y desde el Empirio! ¡El supremo autor! ¡Un subliminalismo! ¡Al pueblo infundió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y desde el Empirio! ¡Y desde el Empirio! ¡Y desde el Empirio! ¡Y desde el Empirio! ¡El supremo autor! ¡Un sublime aliento! ¡Al pueblo infundió! ¡Vamos! Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó, la ley de este mando, la virtud violó. Gloria al grado pueblo que el yugo lanzó, la ley de este mando, la virtud violó. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó. La ley y la gota existen nación y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que haga canción. Y si el despotismo, y si el despotismo, le da mal a la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio. Seguid el ejemplo que Caracas dio. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! Tiene la palabra el diputado Ventura. Gracias. Junta Directiva, colegas diputados, pueblo en general. He solicitado el derecho de palabra para informarle que he decidido solicitar un permiso a esta plenaria de la Asamblea Nacional. Igualmente, solicitarle permiso a todos mis electores del circuito número 4 del Estado Falcón, a quienes decidieron darme la responsabilidad y ser su voz en el Parlamento de sus angustias y de sus problemas. Gracias a ustedes. Igualmente, a mis colegas diputados, quienes dimos gran batalla en este Parlamento, y hoy a dos años de la siembra de nuestro presidente Chávez, estamos dando un debate el 15 de marzo. Esa oposición que hoy entrega la patria, hace dos años pensaba decretar la falta absoluta del presidente Chávez cuando estaba en pleno tratamiento y en plena recuperación. Lo estaban matando cuando el presidente Chávez estaba recuperándose. Y he solicitado este permiso para ir a asumir responsabilidades donde la historia me ha colocado. Al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro, hijo del presidente Chávez, y diciéndole a este pueblo que no lo refraudaremos. Que hoy hemos dicho que este cajiz cambió para siempre, y ahí estaremos, profundizando la revolución, el plan de la patria, porque hoy Chávez vive más que nunca, y por eso es que hoy hemos dado este debate para la patria. Solicito permiso, Ciudadanos Junta Directiva. Es todo. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado Ventura. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con concederle el permiso al diputado Ventura de hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Suerte, compañero. Tenemos un video antes de declarar cerrada la sesión, por favor, lo tenemos listo. Vamos a ver este video. Vamos para arriba, pues. Lamentablemente, la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo, comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados. Ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón Bolívar. 200 años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí, y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Para defender la tierra, para defender la patria, para defender la patria, de cualquier instruzo que pretenda venir, a humillar la dignidad de esta tierra sagrada, de la Venezuela, de todos nosotros, carajo. ¡Que viva Chávez! Miren, por ahí anda Flavia, ¿dónde está Flavia? Por aquí anda Flavia. 76 años, allá está, ve. Es la madre de nuestro querido compañero Elvis, ahí anda defendiendo la patria con 76 años, María, Fernando, aquí no hay edad. El que quiere esta patria, la defiende la edad que tenga. Buenas tardes, y vámonos para el palacio a entregarle la ley a nuestro querido pueblo y al compañero Nicolás Maduro. Hasta la victoria siempre, camarada. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Gracias, estudio, este es el ambiente que se vive. Ahora sí, estudio, gracias. Nos encontramos a las afueras de la Asamblea Nacional, donde desde muy temprano las personas han estado escuchando las intervenciones de los distintos diputados, estos jóvenes que están acá, vienen del estado de Táchira. Y quisiera, por favor, que me diera su impresión, pues, escuchamos al diputado Diosdado Cabello hablar de que en esta discusión de la ley habilitante los representantes de la oposición no habían acudido. Sin embargo, hoy los veíamos declarando y mencionando que con este documento se dejaba desprotegido al pueblo venezolano. Bueno, mi nombre es Rolando Centeno, soy vocero estatal de la misión Sucre, vocero por lucha por la independencia. Lo que quiero decir es que la oposición jamás ha favorecido al pueblo. La oposición desde que nuestro comandante supremo se montó en nuestra revolución. Sí, ellos todo el tiempo han deseado que Estados Unidos nos invada. Y ahí igual lo pasó en el 2002, en ese decreto de Carmona. Por eso nosotros estamos aquí cumpliendo el legado de nuestro comandante Chávez y defendiendo la constitución revolucionaria, bolivariana y chavista en su artículo 5, en su artículo 322 y en su artículo 326, porque el poder reside en el pueblo, camarada. ¡Para adelante, comandante! ¡Estamos con Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! Mi nombre es Rolando Centeno, vocero estatal de la misión Sucre del Estado Táchira. Allá tenemos un gobierno revolucionario, hemos luchado contra la guarimba, contra esas mafias guarimberas, esas mafias contrabandistas, y nuestro gobierno revolucionario nos ha apoyado contundentemente y restrictamente. Nosotros somos una patria inexpugnable, para que lo sepan, a los guarimberos y a los apatias, como son algunos diputados de la oposición. Bueno, muchísimas gracias. También, si me permite, para que nos acompañe aquí una señora que desde muy temprano ha estado eufórica. Y sobre todo, se sintió muy orgullosa, me mencionaba, cuando escuchó la declaración de la diputada María León acerca de cómo la oposición logra desvincularse entonces de nuestros símbolos patrios. Mira, porque ellos, como no tienen patria, yo no creo que nosotros los venezolanos, que en toda la vida hemos tenido patria, y ahora tenemos más. Después que vino, después de Dios, Simón Bolívar, Hugo Rafael Chávez, y ahora mi presidente Maduro. Y tenemos que darle duro. Y le voy a decir algo. Doctor, doctor, los imperialistas les voy a quedar con la revolución. Los niños de Venezuela, lo que quieren es paz y su revolución. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Leonor. Bueno, así es. Invitamos también a otra compañera que ha querido participar el día de hoy en esta actividad, porque esta sesión de la Asamblea Nacional ha sido participativa, pues todo el pueblo ha venido hasta estos espacios a sumar su opinión, a brindar sus aportes para este proceso que, como ya lo mencionaron e hicieron lectura, va a permitir entonces la defensa de la soberanía. Bueno, aquí está el pueblo, el pueblo es unido más unido que nunca, no hace falta que lo convoque, el pueblo se convoca solo, activa su bandera, su escudo nacional, a defender nuestros valores patrios, nuestra independencia, que es el bien más apreciado que hemos logrado, los imperialistas que no se equivoquen, como dice Bolivia, como dice Evo Morales. Sí, nos encontramos aquí en los jardines del Palacio Federal Legislativo, como ustedes pueden apreciar, a dos años de la siembra del Comandante Eterno, se da otro momento histórico en la historia política de la Revolución Bolivariana. Pueden ustedes apreciar aquí como el presidente de la Asamblea Nacional, luego de sus palabras y del carácter antiimperialista que tiene esta ley, sale en compañía de los diputados de la Revolución Bolivariana a llevar esta propuesta legislativa hasta el propio presidente de la República y al pueblo venezolano que se encuentra en las calles. Es así como este pueblo venezolano celebra el día de hoy, conmemora estos días importantísimos en los cuales ha vuelto el imperialismo norteamericano a generar otra amenaza contra el pueblo y así el pueblo responde, con movilizaciones constantes, no solamente acá, el día de hoy, en los errores de la Asamblea Nacional, en las principales avenidas del país, sino desde el primer momento que esta revolución bolivariana llegó al poder, se hizo presente esta revolución y este pueblo, para respaldar esta transformación histórica que continúa generando y rompiendo paradigmas para la humanidad. Es esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela la que sin duda es una de las muestras más importantes de los avances que tiene la humanidad en materia legislativa, en materia jurídica. Por ese motivo, el día de hoy, como ustedes pueden apreciar, este pueblo sale contento, sale firme a entregar esta ley habilitante para que de esa manera el pueblo tenga este instrumento de ley. Diputada, que hizo una presentación el día de hoy muy importante donde demostró las familias que han sido movilizadas en Siria. ¿Cuál es el mensaje del pueblo venezolano? Bueno, el mensaje es que la agenda de guerra no va a entrar en el país. Para eso estamos aquí las madres venezolanas y para eso está la familia venezolana. Cada venezolano tiene conciencia de lo que nosotros hemos logrado como patria independientemente de las diferencias. Sabemos que tenemos hoy 20 universidades más que las que teníamos hace 15 años. Sabemos que la gente está, como la estamos viendo el día de hoy aquí, la gente está movilizada, nuestro pueblo está movilizado en apoyo a lo que es el futuro de la patria, el futuro de nuestros hijos. Bien, palabras de la diputada segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Tania Díaz, como ustedes pueden apreciar, es sin duda un momento histórico importante para la patria donde todo el pueblo y los más de 99 diputados de la Asamblea Nacional respaldan esta ley habilitante para que el presidente de la República de esta manera pueda legislar en materias especiales a fin de garantizar el respeto y el resguardo de la soberanía nacional. De inmediato vamos a dar contacto a nuestra compañera Jessica González, quien se encuentra al frente de esta importante movilización histórica del día de hoy. Jessica, estamos contigo, adelante. nos encontramos marchando con el pueblo que el día de hoy abarrota esta calle junto a la Asamblea Nacional, pues el día de hoy, como los han mencionado, van a entregar esta ley habilitante al presidente Nicolás Maduro y quisiéramos conversar con las personas que están aquí porque ellos han dado testimonio de la importancia que tiene este documento para el pueblo venezolano. Tu nombre, por favor. Keila Salazar, presidenta del Frente de las Caballeres del Sol y delegada del Consejo Presidencial. Nosotras las mujeres apoyamos contundentemente a Nicolás Maduro en este proyecto, pero también le decimos al gobierno de Obama que respete la soberanía institucional que hoy tiene Venezuela y las luchas históricas que a través de nuestro libertador Simón Bolívar hoy tenemos independencia, hoy tenemos patria y lo dijo el comandante Hugo Chávez a defender con nuestro plan de la patria la independencia y que no se equivoquen los diputados de la derecha. Hoy tenemos un pueblo un pueblo arresteado completamente con Nicolás Maduro. ¡Que viva Chávez! Bueno, muchísimas gracias compañera. Así es la emoción que se vive acá con la participación del pueblo una marcha contundente que realiza el pueblo venezolano para llevar al presidente de la República Nicolás Maduro esta ley habilitante como ellos mencionaron contiene bastante información en relación a la defensa de la patria y autoriza al presidente de la República Nicolás Maduro para garantizar la libertad la igualdad la justicia la autodeterminación de los pueblos igualmente reforzar las garantías principales y los principios constitucionales de protección ante la injerencia bélica de cualquier nación igualmente se habla de la protección del pueblo entre otros países que han intentado transgredir nuestra nación y también instalar transnacionales que intentan desestabilizar el país como otra parte del apoyo que se realizó desde esta asamblea nacional se habló de la protección al pueblo y de la eficacia del principio del orden constitucional mencionamos que como parte de ello igualmente el día de hoy desde muy temprano han estado todas estas personas participando las noticias de la democracia de la democracia de la democracia Vamos de inmediato con las imágenes, quien en este momento saluda a una exclusiva audiencia que por miles se ha congregado desde primeras horas de la mañana para celebrar la aprobación de esta histórica ley habilitante. Un episodio más de la confrontación entre el modelo imperialista promovido por las grandes potencias y el modelo bolivariano. Nos vamos de inmediato con la voz del pueblo. Aquí estamos todas las mujeres, madres del barrio, representando a Venezuela, dándole el apoyo a nuestro presidente Maduro, dándole el apoyo a nuestro presidente Maduro, ya que el imperio quiere acabar con el petróleo de Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos todas las mujeres de los diferentes puntos del país, desde Aragua, municipio Sucre, diciéndole a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, nuestro comandante, nuestro presidente obrero, rodilla en tierra para defender la patria con nuestra vida si fuese necesario. Buenas tardes. Aquí las mujeres del municipio Sucre, estado de Aragua, arresteadas con nuestro presidente, dispuestas a todos por dar la vida por Venezuela, porque aquí el pueblo está despierto y no nos va a confundir. ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! Aquí estamos con la ley de militantes respaldando a Maduro y diciéndole a Obama que no tiene vida, que Venezuela se respeta y aquí no somos más el patrio trasero, que seguiremos peleando por nuestras misiones y nuestros logros. ¡Obama no tiene vida, tiene miedo a Venezuela! Buenas tardes. Ha llegado el presidente Nicolás Maduro a la tarima principal y ahora se encuentra ondeando el bicolor nacional ante una emotividad desbordada por parte de las personas que se encuentran en este lugar. Continuamos con la voz del pueblo. Bueno, nosotros estamos aquí respaldando y apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro como mujeres imperialistas, pues le decimos a la imperialista Obama que se vaya a la mierda, joder, porque este país es nuestro, de las mujeres, de nuestros hijos, para prepararnos, forjarnos. Y por lo tanto, váyase a la mierda, usted y todo lo suyo. Buenas tardes, señora. Perdón. Cuéntenos sus motivaciones para participar en esta movilización en el Palacio de Gobierno. Bueno, mira, lo que te puedo decir es que la madre del barrio, como mujer, que en el 2006 estamos aguerridas, siempre con rodillas en tierra, por el pueblo venezolano, por nuestros valores, por nuestra dignificación y apoyando al presidente Maduro, que es el presidente obrero, para proteger el legado de Hugo Chávez. Bien, y estamos apreciando lo que se está viviendo a esta hora en el Palacio de Miraflores, donde una gran cantidad de personas se ha congregado en esta jornada dominical para participar en este evento, en el cual nuevamente la soberanía de nuestro país se ratifica. Ahora sí, vamos con los combatientes del 4 de febrero, los soldados de Chávez, que también se encuentran presentes acá. Muy buenas tardes, Boris, gracias por la oportunidad que nos está dando en esta tarde hoy. Gracias también primeramente a Dios, a mi comandante Rodríguez Bencomo, mi presidente Chávez. Aquí estamos los soldados rebeldes el 4 de febrero, apoyando el decirle no al imperio yanqui, que quiere poner su bota en nuestro país, amada Venezuela. También quiero decirle a mi comandante que aquí está el espíritu del 4 de febrero, vivito, que mi comandante Chávez no se equivocó cuando dijo que no se iba, nunca se fue, él está aquí con nosotros. A mi comandante Maduro queremos transmitirle algo, que lo amamos con todo el corazón y que estamos para apoyarlo. Y que ordene usted, mi comandante, para lo que sea, para la patria, para defender la patria. ¡Viva Maduro! Buenas tardes, ¿qué dicen los combatientes del 4F, congregados acá en el Palacio de Miraflores? Aquí está el agrupamiento histórico del 4 de febrero de 1992, comandante supremo de la revolución bolivariana con Rafael Chávez Fría, acompañando a nuestro pueblo, acompañando la historia, acompañando a los líderes revolucionarios que llevaron la historia de la independencia, como es nuestro libertador Simón Bolívar, el general del pueblo Ezequiel Zamora, nuestro comandante eterno, Borrego Rafael Chávez Fría, acompañando a nuestro presidente, el comandante Nicolás Maduro Moro, para llevar a este pueblo a la máxima independiente, hasta tener 500 años de revolución, 500 años de historia, y acompañando a nuestro pueblo entero en contra de la bota yanqui. Buenas tardes. Aquí le hablan los hijos de Chávez, los verdaderos y únicos, pies en tierra siempre, con Chávez, con Venezuela, y ahora con el presidente Nicolás Maduro, que es todo un verdadero amigo del pueblo, y más nosotros que somos sus hijos verdaderos, gracias a Dios, a Chávez y a Maduro, tenemos un país libre y muy bonito de todos los colores, Venezuela incomparable en el mundo. ¡Viva Chávez! ¡Y viva los soldados del 4 de febrero! ¡Y viva Venezuela! Gracias. Le damos las gracias, y continuamos con el ambiente emotivo y desbordado, porque bien cabe la palabra, que a esta hora se está viviendo en las afueras del Palacio de Miraflores, y vamos nuevamente con la voz del pueblo, el pueblo soldado. Aquí estamos todos, estamos con 4F, apoyando a Maduro, que viva Chávez, la revolución, todos los 4F, para adelante con él, todos, todos. Tenemos que luchar con Chávez, con Maduro, con nuestro país, con los niños, con los muchachos, por todos. Buenas tardes. ¿Por qué están presentes acá, en esta movilización antiimperialista? Bueno, ahorita tenemos que estar todos unidos, para que no permitir, que entre el imperio a Venezuela, porque ellos, acabaron con todo. No hay que dejar, que uno pierda todo lo que nos ha dado, el presidente, Hugo Rafael Chávez Fría. por eso, unidos todos, a la lucha, por Venezuela, Nicolás Maduro, estamos contigo. bien, y a las personas, que nos están escuchando, a esta hora, y que también desean participar, de esta movilización, a través de las redes sociales, tenemos que recordarles, que la etiqueta, en la calle, en Porto Habilitante, a esta hora, se está posicionando, y vamos de inmediato, con alguno de los mensajes, de los seguidores, de la revolución, Jair Muñoz García, en la calle, por la Habilitante, pueblo combatiente, pueblo chavista, en la calle, Juan Guerra, varias ciudades del país, sin señal de BTV, por las cableras, en la calle, por la Habilitante, somos un pueblo desplegado, en la calle, por la Habilitante, que fortalece, nuestra suprema felicidad, Jorge Landa, Majunche, retumba en la asamblea nacional, el pueblo es sabio, en la calle, por la Habilitante, Aníbal Fuentes, demostración de compromiso, y patriotismo, el pueblo está, en la calle, por la Habilitante, trabajo, en equipo, triunfo, seguro, también Aníbal Fuentes, aquí me encuentro, junto a la clase trabajadora, en la calle, por la Habilitante, con amor y compromiso, revolución en pleno, pueblo en la calle, por la Habilitante, arriba, Radio del Sur, pueblo venezolano, se moviliza este domingo, en la calle, por la ley, a Habilitante, y continuamos en vivo, con el pueblo venezolano, ¿por qué estar presentes, en esta marcha, antiimperialista? Es muy importante, porque Obama sepa, que estamos aquí, respaldando a Nicolás Maduro, con la ley Habilitante, que ya se las abrogamos, Venezuela se respeta, Venezuela se respeta, carajo, ¿quién dijo miedo? Bien, la buena, gracias a otra, de las personas, que se encuentra, a esta hora, participando, en esta movilización, ¿por qué participar, en esta marcha, antiimperialista? Bueno, estamos aquí, la milicia bolivariana, respaldando, a nuestro comandante, Nicolás Maduro, la milicia bolivariana, siempre presente, con amor, el presidente, Nicolás, se respeta, de ahí, Moama, que Venezuela, se respeta, que hay, una patria, con amor, y no volverán. Buenas tardes, ¿por qué está participando, en esta movilización? Bueno, la milicia bolivariana, está preparada, entrenada, y organizada, con el pueblo, para la defensa, integral de la patria, es una conquista, del comandante supremo, pueblo y fuerza armada. Y a esta hora, Diosdado Cabello, presidente, de la asamblea nacional, ha llegado, a la tarima principal, y se encuentra, junto al presidente, venezolano, para entregarle, precisamente, la ley, habilitante, antiimperialista, que ha sido, aprobada, la tarde del día de hoy, hace pocos minutos, en una sesión, especial, de la asamblea, nacional, de Venezuela. También es importante, recalcar el apoyo, que ha recibido, nuestro país, a propósito, de lo que ha sido, esta situación, vivida en Venezuela, en esta agresión, del imperio, norteamericano, y a continuación, vamos a traer, para ustedes, parte, de lo que ha sido, este mensaje, en el cual, los estados miembros, de la unión, de naciones, suramericanas, manifiestan, su rechazo, al decreto, ejecutivo, del gobierno, de los estados, unidos de américa, aprobado el 9 de marzo, los estados miembros, de una sur, reafirman, su compromiso, con la plena vigencia, del derecho internacional, la solución pacífica, de controversia, y el principio, de no intervención, y reiteran además, su llamado a los gobiernos, a que se obtengan, de la aplicación, de medidas coercitivas, unilaterales, que contravengan, el derecho internacional, esto lo dijo ayer, la UNASUR, en una reunión especial, donde todos los países, del hemisferio sur, de nuestro continente, cerraron filas, en apoyo, a Venezuela, de forma unánime, y ahorita, lo que está ocurriendo, en este momento, para quienes nos están, sintonizando, ha sido la llegada, del presidente, de la asamblea nacional, Diosdado Cabello, para entregarle al presidente, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano, la aprobación, de esta ley, antiimperialista, con la cual nuestro país, pone rodillas en tierra, ante lo que ha sido, esta nueva agresión, del imperio norteamericano, Buenas tardes señora, ¿cuál es su impresión, a propósito, de esta movilización, en la cual usted ha participado? Bueno, esto es lo más grandioso, que ha tenido Venezuela, y que le queremos decir, a Venezuela, que nosotros, juntos, revolucionarios, junto a la fuerza, de nuestro presidente, Nicolás Maduro, y por el legado, de nuestro comandante Chávez, seguiremos teniendo patria, y nadie nos quitará, la patria, que nosotros tenemos, gracias por estar con nosotros, y el pueblo venezolano, completo, crece, y crecerá siempre, por Venezuela, gracias, gracias Venezuela, gracias por esta ley, que se aprobó, por esta, por ahí, y esta relación, es de respondiosa, de antiimperialista, y chavista, nosotras las mujeres, con el comandante, el legado, que nos dejó, estamos con Nicolás Maduro, ahora, y nuestras mujeres, y nuestros soldados, y soldadas, seguiramos teniendo patria, gracias. Bueno, y nos vamos, de inmediato, a la tarima principal, con el ambiente, que a esta hora, se vive, en esta masiva, movilización. Se revienta, se revienta, se revienta. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! ¡Viva la unión, cívico-militar! ¡Viva! Hoy, compatriotas, saludos, y revolucionarios, y revolucionarios, compatriotas, hoy, en este evento, que complementa, el del día y ayer, con la movilización, cívico-militar, de nuestra fuerza armada, y el poder popular, hoy, concentrado aquí, frente a Miraflores, queremos, decirle, como decía María León, listo, y a la orden, ordene usted, presidente, para defender la patria, para defender la patria, vamos a oír, ordene, ordene, presidente, ordene, 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 una mujer trabajadora, una mujer, combatiente, una mujer, revolucionaria, patriótica, nos da la bienvenida, nos da la bienvenida, la compatriota, Haidelich, Yuraydis, Guerrero, Guerrero, vocera de los trabajadores, trabajadora de la CANTEB, tiene usted la palabra, compatriota. Buenas tardes, pueblo bolivariano, chavista y combativo. Hoy, el pueblo de Venezuela, y los trabajadores, y las trabajadoras, tenemos patria, y queremos seguir conservando la patria, que nos legó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Fría. Nosotros y nosotras, trabajadoras y trabajadoras, del sistema nacional público, que agrupa las universidades, instituciones, y empresas de las telecomunicaciones, organizaciones estas, dedicadas al servir del pueblo, a través de la investigación, y los innovadores y tecnólogos populares, que hacemos vida dentro del Ministerio del Poder Popular, para la educación universitaria, ciencia y tecnología, ratificamos, hoy más que nunca, aquí, nuestros supremos valores antiimperialistas. Ante la grosera acción de Barack Obama, contra la patria venezolana, reivindicamos en esta hora, nuestra condición, de hijos e hijas de Bolívar y Chávez, y al frente de este palacio, el palacio de Miraflores, el palacio del pueblo, le ratificamos a usted, presidente constitucional, y líder de la revolución bolivariana, nuestro presidente, independiente y restricto, el apoyo por la batalla de la soberanía nacional e independencia. Como bolivarianos, revolucionarios y antiimperialistas, profundamente defensores del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, rechazamos, de manera categórica, la decisión ejecutiva del presidente Yankee Barack Obama, a decretar la guerra, a uno de los pueblos más nobles, a uno de los pueblos más libertarios de nuestro continente. Y nos preguntamos, ¿cómo se puede ostentar un premio Nobel de la Paz agrediendo a los pueblos del mundo? Nos preguntamos, ¿quién le dijo Obama que tenía dentro de esta tierra injerencia alguna? ¿Y quién le dijo Obama que esta tierra era suya y le pertenecía al imperio Yankee? Le preguntamos a Barack Obama qué amenaza puede representar para él y para los Estados Unidos de Norteamérica este pueblo, este pueblo que tiene una noble vocación de la defensa de los derechos humanos. La verdadera amenaza que representa hoy por hoy Venezuela para el imperio Yankee es el tener un pueblo digno, este pueblo que está hoy aquí presente, este pueblo que se movilizó, este pueblo con conciencia. Esa es la verdadera amenaza. Un pueblo que no se arrodilla ante todas las injerencias de los imperialismos. Esa es la amenaza que de verdad representa a este pueblo. La amenaza que representa es que aquí en Venezuela están levantadas hoy por hoy todas las banderas del socialismo y nuestro gobierno revolucionario liderado por usted, presidente Nicolás Maduro, sigue dando continuidad a aquel legado bolivariano que es entregar la suprema felicidad social y la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo. Dando así garantía al acceso a las telecomunicaciones. Dando así garantía a aquel derecho fundamental de la tecnología y las telecomunicaciones. Y eso, cuando lo vemos reflejado hoy por hoy, que a lo largo y ancho de todo el territorio nacional hemos entregado más de tres millones y medio de canaimitas. Hemos entregado gran cantidad de tablas para nuestros jóvenes universitarios a fin de lograr los mayores aprendizajes y a fin de que estemos comunicados con todo el mundo. Para el imperialismo es una verdadera amenaza que hoy por hoy nuestros pueblos indígenas puedan tener acceso al derecho a las telecomunicaciones. Esa es la verdadera amenaza que nosotros representamos. Esa es la amenaza que somos para el pueblo de los Estados Unidos y para el Pentágono. Para Obama es una amenaza que hoy por hoy esos innovadores y los tecnólogos venezolanos que han sido visibilizados con esta revolución puedan complementar ese saber académico y formal al servicio del pueblo y no al servicio de ninguna transnacional. Al imperio yanqui le molesta y siente como amenaza que nosotros aquí tengamos cientos de aulas abiertas para sacar de la oscurana al pueblo, para entregarle la luz y para poder abrirle las puertas al conocimiento. Esa es la verdadera amenaza que nosotros representamos para el imperio yanqui. Por eso con esta proclama anti-imperio de los trabajadores y las trabajadoras del sector de las telecomunicaciones aprovechamos para entregarle a usted presidente Nicolás Maduro pero sobre todo para entregarle al glorioso pueblo de Venezuela los dividendos que son fruto del esfuerzo fruto del trabajo diario de todos los trabajadores y las trabajadoras de la cantidad de inmobiliar pública y socialista gracias a esta revolución hoy entregamos dividendos al pueblo para ser reinvertidos en las distintas misiones esa es la verdadera amenaza que nosotros representamos y hoy proclamamos acá de que la única respuesta que van a obtener a nosotros la única respuesta a esas sanciones antiimperialistas es seguir trabajando seguir produciendo para la nación mucho trabajo para la patria mucha lucha mucha lucha para la defensa de nuestro suelo hoy los trabajadores y las trabajadoras decimos no nos sacarán del sendero de la paz hoy el pueblo dice no nos van a sacar del sendero de la paz defenderemos la patria y construiremos un futuro para nuestros hijos y nuestras hijas presidente nicolás maduro cuente usted con este pueblo cuente usted con los trabajadores y trabajadoras de la patria para seguir construyéndola cuente con este pueblo fuerte, consciente y disciplinado presidente viva Chávez viva la patria hasta la victoria siempre camarada acá hacemos entrega al pueblo glorioso de Venezuela los dividendos que obtuvo nuestra empresa pública y socialista gracias a la revolución esta suma va a ser reinvertida en las distintas misiones del pueblo venezolano para generar la mayor suma de felicidades posible para nuestro pueblo la cifra que hoy estamos entregando al pueblo gracias a que es pública y nacional y no transnacional como hace un tiempo fue es de 2.200 millones de bolívares para que sean invertidos en el pueblo porque nosotros no nos cansamos no nos rendimos nuestro legado es trabajar y trabajar trabajo y más trabajo progreso y más progreso para la patria de Venezuela este cheque es bastante emblemático para nosotros ya que más allá de ser una simple cifra un simple monto que en efecto va a ser reinvertida en las distintas misiones presidente tiene el emblema de uno de los logros más importantes de esta revolución que son nuestras computadoras canaimas que gracias a ellas le hemos llevado la tecnología a nuestros niños y niñas en las distintas comunidades en los distintos barrios en los distintos espacios populares aquellos que hace tiempo estaban en la oscurana hoy gracias a la revolución pueden tener herramientas como esta gracias a que tienen un gobierno bolivariano y revolucionario y ustedes como gobierno revolucionario tienen a un pueblo que está dispuesto a dar la batalla en todo momento y a todo lugar ¡viva el pueblo trabajador! así se construye patria así se construye revolución ¡viva la mujer bolivariana! la mujer combativa la mujer revolucionaria la mujer que defiende la patria juntos defendemos la patria para ponerla a producir para hacerla bonita este es un mensaje del gobierno de la república bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar la unión cívico-militar un soldado de la patria un revolucionario bolivariano chavista nuestro general en jefe nuestro general en jefe Vladimir Padrino en este evento de patria y en cadena nacional saludos bolivarianos ¡viva nuestra fuerza armada! ¡viva la patria! 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 muy buenas tardes compatriotas venezolanos y venezolanas su permiso mi comandante en jefe quiero extenderle a todo el pueblo de Venezuela al pueblo bolivariano al pueblo patriota nuestro saludo nuestro abrazo bolivariano y antiimperialista a todo el pueblo de Venezuela ¡viva la patria! ¡viva la patria! desde todos los rincones de nuestra patria soberana donde se encuentre un soldado una soldada empuñando las armas de la república desde allí vaya para todo el pueblo de Venezuela nuestro abrazo patriótico bolivariano y antiimperialista ¡hoy más que nunca! ¡viva la patria! en el día de ayer cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe hicimos un despliegue importante comenzamos a hacer un despliegue importante que corresponde a las acciones que debe emprender la fuerza armada nacional bolivariana a propósito de la orden ejecutiva grosera e inverosímil de los Estados Unidos de Norteamérica de vernos al pueblo pacífico amante de la paz de vernos a nosotros como una amenaza para su política exterior y también para su seguridad nacional que cosa tan inmoral tan fuera de sitio tan desproporcionada desmesurada un imperio quizás el más poderoso del mundo en toda la historia de la humanidad declarar a la patria de Bolívar como una amenaza para su política exterior y su seguridad nacional si en realidad fuéramos una amenaza es precisamente porque este pueblo ha decidido ser libre independiente soberano esa sería la única amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica quien ha pretendido en su doctrina de seguridad nacional torcerle el brazo a todos aquellos pueblos que quieren ser libres y declarar su autodeterminación para el proyecto independentista y soberano en este caso el proyecto bolivariano no podemos ser indiferentes a esta grosería porque es sumamente peligroso queridos compañeros y compañeras pudiesen ocurrir muchas cosas de aquí en adelante pero nunca habrá que descartar vista la historia que preceden este tipo de declaraciones y de orden ejecutiva vista la historia no podemos descartar la intervención militar en el suelo sagrado de nuestra patria bolivariana y para ello hemos comenzado a elevar nuestros niveles de apresto operacional para la fuerza armada nacional bolivariana decía que ayer comenzamos un ejercicio que se va a extender por instrucciones de nuestro comandante en jefe por el laxo de diez días pero hay que resaltar que cada maniobra que cada ejercicio militar estuvo acompañado del pueblo de Venezuela y allí está la verdadera fortaleza de nuestra Venezuela bolivariana no es otra cosa sino la mágica combinación unión cívico militar que nos dejó como legado nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez nosotros estaremos como siempre actuando con la razón con las ideas con la dialéctica pero si hiciera falta si hiciese falta empuñar las armas para defender nuestro suelo patrio nuestra soberanía e independencia allí estarán los soldados y soldadas y su pueblo a hacer hacer lo que tenemos que hacer lo que nos enseñó nuestro libertador Simón Bolívar y lo que nos recordó nuestro comandante supremo Hugo Chávez no podemos ser indiferentes decía Bolívar en 1817 qué escandaloso qué escandaloso qué vergonzoso es ver algunos compatriotas mezquinos ante la acción patriótica de la mayoría de los de los venezolanos en defensa de su soberanía verlos en la inacción y como espectadores simple de una amenaza en la cual nos encontramos actualmente no pueden haber espectadores ni inactivos en la patria de Bolívar llamamos desde la fuerza armada nacional bolivariana a la unidad nacional a que se sumen todas las voluntades como decía nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro esto es un asunto que va más allá de los partidos y de la ideología es un asunto de unidad nacional y de defensa de la patria bolivariana yo creo que no es necesario decirlo aquí pero a veces hay que decir las cosas sin cortapisas hay que resaltar la valentía el coraje que nos ha demostrado nuestro presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y digo esto porque si en algún momento necesitamos ser valientes es ahora valentía hombres y mujeres valerosos y aquí está nuestro ejemplo ejemplo de dignidad de gallardía mi comandante en jefe hay que decirlo que se ha convertido también en ejemplo para el mundo y cuente usted nuestro comandante en jefe que con su valentía usted tendrá no solamente la fuerza armada detrás de usted leal consecuente defendiendo la patria sino también el pueblo de Venezuela bolivariano patriótico consciente de sus obligaciones y deberes en la defensa de la nación desde nuestro corazón vaya todo el pueblo de Venezuela desde nuestra fuerza armada nuestro sentimiento de solidaridad a todo el pueblo de Venezuela juntos seremos invencibles Chávez vive independencia y patria socialista venceremos muchas gracias viva nuestra fuerza armada nacional bolivariana aquí están nuestros oficiales comandantes de la tropa de la armada de la aviación de la marina de la milicia de la guardia nacional junto al pueblo en esta lucha por la dignidad nacional ciudadanos presidentes también venimos aquí junto con nuestro pueblo y ahí están los diputados a la asamblea nacional que en el día de hoy hemos aprobado con los votos a la revolución hemos aprobado la ley habilidante antiimperialista para la lucha y la defensa de la patria y el compatriota presidente de la asamblea nacional nuestro compatriota diosdado cabello al frente de este equipo de hombres y mujeres que desde la trinchera de lucha seguiremos batallando entregue en este momento lo aprobado por la asamblea nacional tiene un de la palabra compatriota revolucionario soldado de la patria diosdado cabello muy buenas tardes queridos compañeros queridas compañeras buenas tardes queridos camaradas queridos hermanos hermanos saludo a todo nuestro pueblo el pueblo de Venezuela presente acá en la avenida Urdaneta a los que están en sus casas un saludo a nuestra querida fuerza armada nacional bolivariana presenta y siempre consecuente en defensa de la revolución querido presidente compañero Nicolás Maduro hoy hemos escuchado a Madeline Guerrero trabajadora de Cante B mujer joven venezolana dirigirle un mensaje a esta patria que preocupados deben sentirse quienes hoy se hacen los locos ante las amenazas del imperialismo norteamericano cuando una joven venezolana se expresa de la manera como ella lo ha hecho en defensa de la patria en defensa de la revolución bolivariana una mujer joven trabajadora que representa no solo a los trabajadores y a las trabajadoras de Cante B creo que ella representa a los trabajadores y a las trabajadoras de la patria pero representa a las mujeres de la patria representa a las jóvenes de la patria representa a las soldadas y soldados de la patria y luego hemos escuchado además rindiendo cuenta la empresa Cante B mientras algunos se empeñan en agredir a nuestra patria nuestras empresas del estado están funcionando que tiempos aquellos cuando esa empresa le rendía cuentas al imperialismo norteamericano una empresa de Estados Unidos era la dueña de Cante B cuando la cuarta república decidió privatizarla hasta que llegó el comandante y dijo eso es de la patria eso es de los venezolanos eso es de las venezolanas y luego hemos escuchado a nuestro querido compañero hermano Vladimir Padrino nuestro querido general en jefe pueblo fuerza armada trabajador soldado soldada hombre mujer de nuestro pueblo sumados en una sola voz en un solo cuerpo en una sola alma un solo corazón para defender la patria de cualquier agresión y hoy querido presidente nuestros diputados y diputadas de la asamblea nacional estuvimos en una sesión ordinaria convocada con el fin de darle aprobación en segunda discusión a la ley habilitante solicitada por usted querido compañero nuestros diputados y diputadas ahí estaban todos hasta los suplentes mujeres y hombres se vinieron a apoyar todos absolutamente todos los diputados del PSUV los diputados de partidos aliados del PSB de la UPB y hoy recibimos presidente el voto de alguien de la oposición para apoyar esta ley habilitante del diputado Ricardo Sánchez votó con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con la fuerza revolucionaria gracias a esa posición que ha mantenido ese diputado está siendo amenazado por sectores de la derecha venezolana se sometió a votación presidente y a discusión de los artículos y no ocurrió nada distinto a lo que hubiésemos pensado que iba a ocurrir los diputados y diputadas de la derecha siguieron asumiendo la política del avestruz enterrar la cabeza en el piso para hacer ver que no está ocurriendo nada son incapaces los diputados de la derecha venezolana ni siquiera por error decir gobierno de Estados Unidos decir imperialismo norteamericano al contrario se van por las ramas buscando alguna derivada para decir un sí pero no pero al final terminan al lado de los que están agrediendo la patria y hemos dicho en la asamblea hoy querido compañero y querida compañera que llegó el momento de estar con la patria o estar con los señores de la antipatria a estar con los señores del imperialismo norteamericano nosotros no tenemos duda a la hora del llamado de la patria los soldados y soldadas leales a Chávez estaremos ahí rodilla en tierra defendiendo nuestra patria nuestro suelo sagrado presidente escuchar hoy a nuestra querida María León con un discurso de patriota con la edad que tiene María a escuchar a nuestro querido comandante Soto Rojas con los años que tiene Soto Rojas dispuesto a defender la patria ver a personas de cualquier edad en la calle se ha desatado en Venezuela un sentimiento de patriotas allá está la camerucita mira luchando a su manera pero luchando por nuestra patria se ha desatado sobre nuestra patria un sentimiento de paz un sentimiento de patria un sentimiento de amor de nacionalismo un sentimiento de decirle al imperialismo norteamericano yanqui gojón yanqui gojón no podrán con la patria de Bolívar ellos saben que han cometido un gravísimo error ellos lo saben porque no es esta agresión presidente y queridos hermanos no es solo contra la patria de Bolívar no es solo contra Venezuela esta agresión es contra cualquier pueblo libre del mundo contra cualquier cualquier pueblo que haya decidido ser libre esta agresión si le ocurre algo a Venezuela inmediatamente irán por Argentina irán por Brasil por Bolivia por Ecuador por Cuba irán por Nicaragua irán por los pueblos del mundo que no estén dispuestos a aceptar que el imperialismo norteamericano les tuerce el brazo ojalá pudiera el imperialismo rectificar es pedir mucho hay mucha arrogancia hay mucha arrogancia para reconocer errores y nosotros debemos tener muy en cuenta queridos camaradas que como ellos no reconocen errores entonces debemos estar preparados para lo peor ojalá que no pase nada pero todas las amenazas que ha hecho el imperialismo norteamericano sobre pueblos terminan con invasiones terminan con acciones militares somos un pueblo de paz y queremos seguir siendo un pueblo de paz queremos llevar la voz de la revolución bolivariana como un elemento de la paz del mundo de la paz de los pueblos de la defensa de los oprimidos de los que no tienen voz en ninguna parte así queremos seguir siendo y exigimos solo respeto al imperialismo norteamericano el presidente Obama es tan presidente como nuestro querido Nicolás Maduro no es más presidente que Nicolás Maduro no es tampoco es más negro que Nicolás por si acaso ahora a nosotros nos mueven y a nuestro querido comandante presidente Nicolás Maduro nos mueve el amor por la patria a ellos nos mueven otros intereses intereses de grupos aquí en Venezuela que servirían en bandeja de plata todos los recursos naturales de nuestra patria al imperialismo norteamericano queridos compañeros vamos a buscar a los venezolanos a las venezolanas que saben saben perfectamente que el imperialismo existe no importa de qué posición política sean y vamos a hablarle de la grave amenaza que el señor presidente Obama ha hecho sobre nuestra patria sobre nuestros hijos sobre nuestros nietos querido presidente usted pidió una ley habilitante a la asamblea y los diputados y diputadas revolucionarias nuevamente nuevamente cumpliendo el juramento que hicimos con nuestro querido comandante Chávez le estamos siendo leales a la revolución y hoy ha sido aprobada por la mayoría de los diputados revolucionarias revolucionarios y diputadas revolucionarias esta ley habilitante y quiero querido presidente entregársela a usted que es entregársela a nuestro pueblo en nombre de los diputados y diputadas de la asamblea nacional independencia y patria socialista querido compañero en nombre de la patria en nombre de los soldados de Venezuela en nombre de todo nuestro pueblo aquí están los poderes especiales para que usted pueda legislar en materia de soberanía y defensa de nuestra patria misión cumplida querido comandante viva la patria viva el pueblo bolivariano viva la dignidad nacional este día histórico glorioso de defensa de la independencia nacional como nos lo dijo nuestro comandante supremo Hugo Chávez no lo dijo no lo dijo no lo dijo